Entonces empezamos. A ver, la agenda de hoy día es esta. De todas maneras decirle que quiero lograr con esta sesión, de todas maneras mencionar, porque a partir de ahí, desde la primera comunicación que tuve con ustedes, todo esto que ya están a punto de terminar debe ser dirigido con unos objetivos o logros de aprendizaje. De acuerdo a eso, vamos a ver si la mayoría, espero que hayan podido lograr lo que se ha querido con el curso, independientemente de la manera. La base del curso es la misma, por lo menos desde que yo estoy en el curso y hemos tratado de mejorarlo con las opiniones de sus compañeros previos, que ya han empezado y algunos ya han terminado. Y ustedes están teniendo, digamos, de todas maneras un mejor curso. Siempre hay algo que mejorar. Por eso siempre digo opiniones y son válidas, muchas. No todos vemos todas las aristas de algo. Aunque una opinión pequeña a veces ha sido muy útil. Acá nos vamos a demorar un poco más en el análisis de los temas que han aprendido, que formó una parte de la pregunta. Ahora, esto no es solamente con una sola actividad de aprendizaje, porque cualquier curso en la universidad está dirigido por varias actividades de aprendizaje que quieren lograr. A veces una u otra repiten el objetivo, pero generalmente cada actividad es para enseñar una cosa. Pero a veces se puede repetir, ¿no? En las prácticas, en los TVL, es un mismo tema. Entonces, no solamente es con una actividad, no solamente es con las prácticas, no solamente es con los TVL, sino en general con el curso. Creo que consideran que han aprendido y lo que no. De todas maneras, sí, esto quiero verlo sobre todo para mostrarlo. Perdón, he hecho un resumen de sus respuestas en ese ítem en la encuesta. Para, sobre todo, a los que no han visto los videos mostrarles, ¿no? ¿Qué les pareció a los que sí llegaron a ver algunos de los videos? Igual, también un resumen, entre comillas, de lo mejor a consideración suya en el curso y algunas sus experiencias de mejora también. Y al final unas conclusiones personales, ¿no? Pero están de acuerdo, las pueden mencionar. Son mutuales, lo que quiero diría, ¿no? Primero es ver si se ha cumplido, por lo menos la mayoría, lo de los aprendizajes y que más o menos están dirigidos por la pregunta que les hice en la encuesta, ¿no? Y acá va este tema, ¿no? Que se aprendió mejor y que no. Y acá quizá vamos a aprovechar el tiempo y a repasar algunas cosas que sí o sí considero yo que deben fijar, ¿no? Y en base a lo que igualito ustedes han mencionado, algunas opiniones de mejora. Entonces, muy aparte de los 17 temas que se han puesto ahí, que, bueno, un año lo pudimos cambiar, pero ya después, ¿no? Dicen que eso no se cambia, que tiene que estar igual, pero más o menos igual se resume en esto, ¿no? El primer objetivo es difícil, ¿no? Hacerlo, si bien en las prácticas presenciales era difícil porque eran cuatro o cinco alumnos, solamente era uno o dos pacientes, a veces tenían que ir los dos a ver la historia o hablar con el paciente y uno quizá lideraba, ¿no? La entrevista, el otro se dividía en el examen y en la anamnesis, etc. Quizá no todos podían hacer una historia completa, ¿no? Y sobre todo presentarla. Era algo que instauramos hace un par de años, ¿no? Que era lo de resumen de historia, pero obviamente, como no hemos podido ver pacientes, no hemos podido hacer eso, ¿no? Entonces, lo que les queda a ustedes es el siguiente tiempo, ¿no? De este semestre o de los siguientes años en que ustedes mismos no esperen, porque lo que nos decían, ¿no? El año pasado, los compañeros de años superiores, ¿no? Que ya ya terminaron el curso. Era que como que todo el quinto año, después de introducción a clínica, nunca nadie les pedía historia, no hacerla. Y sobre todo, lo que decíamos en el curso, ¿no? Devolverles la historia corregida con sugerencia. No es como que le pongo un check y listo, y le puse una nota, ¿no? Nuevamente, ¿en qué me equivoqué? ¿No? Como varios me decían en el tema de los casos clínicos. Está bien, ¿no? Es cierto, ¿no? Uno debe, o como uno aprende, mejor dicho, es reconociendo sus errores y corrigiéndolos, ¿no? Pero si solo me pongo un check, un aspa, y yo no sé qué es lo que me faltó, ¿no? Entonces, eso valoramos bastante, ¿no? Personalmente, ¿no? Yo tenía, creo yo, tres o cuatro grupos que corregí historias, ¿no? Y eso era pesado, sí, pero también yo aprendí ahí, ¿no? Casos de pacientes leyendo la historia, etcétera, y corrigiéndola, y dándoles el feedback en ese caso escrito, ellos consideraban que aprendían, ¿no? Y algunos decían que debería pedirse uno por semana, etcétera, ¿no? O sea, como que sí reconocían, ¿no? Que les faltaba eso, sobre todo la última parte, ¿no? Que era el planteamiento diagnóstico, el plan de trabajo y la terapéutica, sobre todo, ¿no? Que yo siempre he considerado, no tendrían por qué, lamentablemente, no todos comparten mi opinión en la facultad, ¿no? O sea, por qué esperar al externado, internado, para decir, hablar, o no hablar siquiera, sino que aprendan, ¿no? El tratamiento de las enfermedades. Porque yo debería llegar a atender pacientes, que es lo que hacen en el externado e internado, ya conociendo todo, ¿no? No recién que ahí lo voy a aprender, porque después ocurre lo que la mayoría de veces ocurre. Aprenden ya no tanto porque leen, porque no hay tiempo realmente, al menos en el externado, internado, presencial. Y lo que aprenden es lo que creen ustedes que es correcto, que es lo que escribe el asistente, que es lo que escribe el asistente. Y muchas veces ellos también aprendieron igual. Y se sigue una cadena de errores. El mejor conocimiento está en la biografía, no en lo que dijo tal residente o en lo que dijo tal asistente. Salvo que, ¿no? Les presenten, ¿no? El caso y este tratamiento lo dice tal guía, ¿no? Entonces no es que yo lo dije, sino les estoy presentando el resumen y la guía abajo, ¿no? O sea, la bibliografía abajo que ustedes pueden profundizar incluso. Entonces eso ya quedaría pendiente para ustedes. No esperen, como les digo, a que a un docente les diga, presenten la historia o presenten el resumen, sino ustedes mismos apenas tengan el paciente enfrente a la historia. Yo veo ahora, ¿no? Que por este tema del miedo, ¿no? Del miedo a que no esperen a que alguien les pida hacer algo, sino que ustedes hagan lo que les mencionaba, ¿no? Entonces ahora en esto del COVID, ¿no? Ahí tengo un temor, ¿no? Infectarse. Pero no estamos protegidos, ¿no? Tenemos un EPP, mascarilla. Y hay gente, ¿no? No quiero decir nombres, pero que se trata de estar en el menor tiempo posible, ¿no? Allí es correcto, ¿no? Pero tampoco tenemos que sacar el punto de vista, ¿no? De que estamos frente a personas. Tenemos que hablar con ellos. No solamente el miedo a la saturación, el miedo a la presión y ya se acabó, ¿no? Entonces, cuando, cada vez que tengo turno, ¿no? Me acerco a hablar con los pacientes salvo. En los primeros días, ¿no? Me decían, no, nadie ha hablado conmigo todo este tiempo. A veces ni siquiera el personal técnico de enfermería. Bueno, su función quizás es diferente, ¿no? Pero los médicos, ¿no? Como se siente, se ha comido, se tiene apetito, algo. No solamente son estudios vitales, ¿no? Esa es una persona que está dentro. Entonces, las historias que veo allí son como checklists, nada más, ¿no? Se ha perdido el tema del acto, se ha perdido varias cosas. El examen físico, ¿no? Ya, tenemos que estar dirigidos, ¿no? Personalmente, yo oculto y tanto corazón y pulmones, ¿no? Porque la mayoría de pacientes no tienen otras patologías como anteriores venían, ¿no? Por alguna razón, no vemos ya eso que dice cardíaca, no vemos patologías ya más crónicas. Sí vienen algunos pacientes con ACV, ¿no? Pero la mayoría o tiene diabetes o tiene hipertensión y son menores, ¿no? La población ha bajado. Anteriormente, la población promedio era 60, 70 años, ¿no? Ahora, ya hay gente que se infecta, ¿no? Gente de 18 años, 20, 30, el promedio será 50, 60, ha bajado 10 años, ¿no? Entonces, tiene menos patologías y todo el mundo tiene crépitos. Pero voy al tema de hacer la historia, ¿no? Hacer un relato. Y en base al relato, seguir el examen físico, en base a eso, plantear mi diagnóstico, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no? De, por más tiempo que me falte, ¿no? Entonces, eso va a depender de ustedes muchas veces. Porque igual, ¿no? Cuando, al menos yo sí lo hacía, ¿no? Con los externos internos que tenía era leer su historia. Y o les preguntaba y muchas veces no le habían preguntado eso. Sin embargo, la primera respuesta es no tienen o no existe ese dato. Pero iba para siempre y preguntaba. Esa era la ventaja, ¿no? El bedside, ¿no? De la visita. Que podías hablar con el paciente y contrastar, ¿no? Y si tenían eso. O a veces ponían no crépitos, pero es porque solo lo escultaron atrás, ¿no? Pero adelante no lo escultaron y se escuchaban los crépitos. Entonces, no todos hacían eso. Entonces, si ustedes se quedan o vuelven al hospital y se quedan en hacer su historia y no van al asistente que tiene a cargo o al residente, ¿no? Que les diga o pedirles, ¿no? Que les revise su historia. Que por ahí tengo dudas y puede corroborar esto. Y no van a poder mejorar en su historia. Y después vamos a tener ahora, como vemos, ¿no? Residentes que no van a plantear denuncios, etc. Porque todo eso, si no se hace bien lo demás, ya se los habré mencionado, si no se los repito, se pierde. Si yo no descubrí que el paciente tenía crépitos, pasó ahora, ahora justo en la noche, ¿no? Por ejemplo, un paciente joven de 54 años, no tenía diabetes, no tenía hipertensión, sí es obeso o más de 100 kilos. Y ingresó ya hace 16 días una neumonía COVID. Y estaba mejorando con 5 días de enfermedad, ya más 16 o 10, ¿no? 15 días. Es el promedio que estos pacientes mejoran, ¿no? Sobre todo los que no tienen comorbilidad. En dos semanas ya están de salida. Los mayores ya son 3, 4 semanas que todavía demoran. Pero el paciente estaba mejorándose. Y de repente hace 4 días se lo tiene así claro. ¡Fua! De nuevo se deterioró. Yo no sé cómo habrá estado antes porque también no le creo mucho a esas evoluciones. Pues yo lo encontré saturando en 87, con frecuencia respiratoria en 40. Y haciendo un trabajo respiratorio marcado, ¿no? Como si recién hubiera ingresado. Entonces, cuando sí veíamos esos casos, los pacientes severos, o sea, los crépitos se siguen escuchando, ¿no? Si hay pacientes mayores que no responden a la terapia o yo pienso más que es un tema de que su anticuerpo no son lo suficientemente, digamos, útiles para ellos para eliminar el virus. Y siguen con los crépitos hasta acá. Tres semanas, cuatro semanas. Pero este paciente no, ¿no? Fue oculto y casi no tenía crépitos. Lo estaba desaturando. ¿Qué pensarían ahí? Pero, este, el estado general, ¿cómo estaba el paciente? O sea... Mal. No podía ni siquiera comer porque cada bocado... Y le pregunté, pues, ¿no? Estaba comiendo, sí tengo apetitos, pero no puedo comer porque me agito más cuando mastico. Y tenía un esfuerzo bastante, como le digo, respiratorio importante, ¿no? Lo que él se había sentía mejor, ¿no? Y se deterioró así. Bruscamente. Incluso eso lo tiene claro, ¿no? Cuatro días en ese momento. Desde hace cuatro días. O sea, si el paciente estaba bien al principio y después se puso mal... Había mejorado. Infección intrahospitalaria o algo que lo haya... Ya, muy bien. En este caso sería una neumonía sobregredada, pero debería tener fiebre y no la tiene. ¿Qué más? Doctor, ¿el paciente estaba anticoagulado? Ajá. Ya. Estaba con anticoagulación. A todos los pacientes con neumonía COVID se le pone anticoagulación. Plena, generalmente. Pero por alguna razón este paciente estaba anticoagulado con 40 miligramos de NOX a cada 12. ¿Alguna otra opinión? ¿Una neumonía intrahospitalaria podría ser? Generalmente no es tan súbita. Y hay tos con espectoración, fiebre, y el paciente no. Tenía una tos, pero muy escasa. Lo que marcaba en él era una dificultad respiratoria marcada. Entonces ahí yo hice dos... Una cosa adicional. Creo que obviamente primero pensé en algo. ¿Qué? No, ¿qué hice adicional? Quizás eso no lo saque. Pero, ¿qué otro diagnóstico diferencial podría haber sido? Aparte de neumonía intrahospitalaria. Porque eso justo, ¿no? Coincide. Perdón, a propósito de lo que mencionaron de la infección. La enfermera, ¿no? Cuando llegué al turno, me dijo de frente, este paciente está mal. Está peor. Pero no sé por qué no le pusieron la clase, me lo puse en banco. Porque un paciente también mejoró así. No, no todos los pacientes son iguales. Hay que verlos, hay que evaluarlos y ver qué es lo que tienen. Entonces, ¿cuál sería el otro diferencial si no es neumonía intrahospitalaria? Dime a suita, también puede ser fe. Una muela pulmonar, ¿no? Independientemente sea suita o no. Si hay un deterioro respiratorio, ok, yo tengo que pensar en algo respiratorio que produzca eso, ¿no? Un empoderamiento de una insuficiencia respiratoria. Neumonía en general, sí, ahorita la primera a la cabeza es cualquier neumonía, sobre todo neumonía COVID que produce suficiencia respiratoria. Pero las neumonías no solamente producen tos, espectoración, fiebre, producen crépitos. Esta neumonía COVID es severa, produce neumonía bilateral, produce neumonía de los dos tercios a veces de todo el pulmón. Por eso los pacientes fallecen, por eso los pacientes llegan así. Y para que desaparezca toda esa inflamación demora, ¿no? En algunos más, en algunos menos. Pero la clínica debe estar ahí. Si fuera neumonía, debe escucharse crépito, sea hospitalaria, sea COVID, sea bacteriana, adquiriendo neumonía, etc. En este caso se escuchaba muy poco. Probablemente lo que quedaba es la neumonía COVID. Entonces, en este caso tenemos que reevaluar. Una posibilidad muy bien es que pueda tener una neumonía pulmonar, independientemente, ojo, porque también les va a tocar, les puede tocar. cuando vuelvan a haber pacientes. No siempre es así como el libro, oa, fá, súbito. A veces es progresivo. Hay un porcentaje de pacientes que le diagnostican TEP después de varios días. ¿Y por qué recién después de varios días le diagnostican TEP? Hablo en general, no en este caso, ahorita. Hay gente, a la mayoría, sí, le diagnostican en horas o en días. Eso ya está escrito, ¿no? Tengo una charla en el canal sobre TEP, ahí pongo esa diferencia. Pero hay un porcentaje, más o menos, creo que, si recuerdo bien, 20%, que demora, recién a los días es que le hacen el diagnóstico TEP. ¿Por qué recién a los días? Dependiendo del tamaño del émbolo, o sea, puede que no haga tanta clínica tan rápido. Claro, y lo cual lleva a un diagnóstico demorado, ¿no? Entonces, por eso es que el médico al inicio no pensó en TEP. Sin embargo, lo fue. ¿No? Efectivamente. Entonces, no es solamente que el 100% de los pacientes que tienen TEP es disniasulta. A eso voy. Entonces, si yo pienso en TEP, ¿qué? Y un TEP moderado, por lo menos, un TEP submasivo, aunque en este estaba en el límite de que fuera un TEP masivo, porque su presión está en 9.6, con 110, creo, 108 por minuto de cardíaca. ¿Qué adicional tenía que buscar para yo irme más a un tema de TEP que a un tema de neumonía? Yo podría hacerlo, pero no justificaría ese estado de esa respiratoria que estaba, ¿no? que otra cosa tenía que hacer. Y lo hice. Buscar trombosis que no se aprofunda, ¿no? Muy bien, claro. Le pregunté si tuvo, si tenía. Ay, ay, ¿cómo buscarías de su bolián? Bueno, doctor, en verdad, yo haría el examen, o sea, del miembro inferior, le preguntaría si es que ha tenido molestias, y consideraría o no haría el HOMANS, o sea, generalmente sí lo haría porque su LR es uno, ¿no? Entonces, lo haces como que para verlo. Ya. A ver, la clínica, efectivamente, buscar TEP, pero el TEP debuta con síntomas, ¿no? Generalmente. Y la, solo el 50% de muelas pulmonares tienen TEP adicional. Entonces, le pregunté, ¿no? Al paciente si tenía dolor, no tenía dolor inferiores, no había diferencia, en sí, ¿no? Pero ojo, eso no descarta. Tenga TEP. Obviamente, si lo encontraba, sí, más aún, también pasó un paciente en los primeros meses, ¿no? Que hospitalización de esto del COVID, paciente que igual, jalaban flechas, jalaban flechas, neumonía COVID, neumonía COVID, dos, tres semanas. Primera vez que lo veía, se quejaba, le levanto y tremenda diferencia de pierna, ¿no? De muslo. Tenía, por lo que si mal no recuerdo, creo hasta 6, 7 centímetros de diferencia. un edema, ¿no? Unilateral, en un TEP. Entonces, lo más probable en ese caso, le dimos anticovaluación, pero después me enteré porque pasé ese turno, porque estaba sin anticovaluación en esa época. Igual falleció, lo más probable no por COVID, sino por embolacumonal. Entonces, efectivamente, TEP, TEPP hay que buscarlo, pero en este caso no lo es. No tenía síntomas ni signos de TEPP, que otra cosa debería hacer. Sobre todo en un TEP masivo ya casi, ¿no? ¿Se refiere a exámenes adicionales o exámenes? Ah, claro. Lo ideal es hacer un angiotem, ¿no? Pero, obviamente, a las 11 de la noche, a la que hora lo vi, no, perdón, a la 9 de la noche, en el hospital es difícil, ¿no? Hacerlo. Un EKG. Un EKG podría ayudar, pero es inespecífico, ¿no? La mayoría de veces salen solo taquicardia, ¿no? O sinusal. Y a veces, por ahí, algo de signo de hipertensión pulmonar. A ver, Wilber, por el chat, dice dímero D. Ajá. A ver, el dímero D, si es negativo o si es positivo no nos cambia, ¿no? La sospecha va a estar. A ver, cuando hay un TEP, perdón, cuando hay un TEP, sobre todo masivo, hay hipertensión pulmonar que se traslada a las cavidades derechas. ¿Una en tu cardio, doctor? Claro, sería lo ideal y se demostraría lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando aumentan las presiones en cavidades derechas, no ocurre algo que normalmente ocurre. Cuando yo inspiro, hay dos signos que deben buscar en sospecha de, realmente ustedes lo conocen más para el lado de taponamiento cardíaco. Pero en un TEP masivo ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no es el pericardio que comprime a todo el corazón, sino es las cavidades derechas que están con una presión muy alta que traduce o simula, digamos, en lo mismo que si estuviera comprimiendo el líquido o el pericardio a ese corazón. ¿Ya saben qué signos deben o qué signos me estoy refiriendo? ¿El Kusmaul creo que se llama? Uno se llama Kusmaul que es el signo, ojo, no es la respiración de Kusmaul, lo varios confunden. Ahí está, Lian ya respondió. Kusmaul es uno y el otro es el pulso paradojal, efectivamente. El Kusmaul no se colapsa, no le ibula. En este caso, como era tan obeso, no se notaba el cuello, pero sí le buscamos pulso paradojal. ¿De qué consiste el pulso paradojal? Alguien que no haya participado y que quiera opinar. Me estoy demorando en esto porque tienen que saberlo si o si, porque si no, después van a pasar cuatro días como este paciente. Me parece que el pulso paradojal es la disminución de la presión arterial, creo que 10 milímetros de mercurio en inspiración. Claro. Algunos también externos cuando preguntaba confundían el pulso paradojal con el pulso deficitar, que es diferente. Entonces, el pulso paradojal tiene que ver con la presión, tanto con el pulso o digamos con la presión de pulso, podría ser, pero es eso. El paciente tenía 9-6, pero cuando inspiraba y el paciente realmente inspiraba porque tenía trabajo respiratorio, se perdía el pulso. y seguía bajando el manguito y llegó a bajar creo que 15, ¿no? Entonces tenía un pulso paradojal de 15 milímetros de mercurio. Lo cual generalmente no lo buscamos, ¿no? No es que a todo el mundo le buscamos pulso paradojal, sino en este caso yo volví, ¿no? Le medí presión inicialmente y estaba 9-6, pero volví a medir la presión cuando ya pensé con toda la historia y todo lo que me decía que podía ser una embolia pulmonar eso, ¿no? Entonces teniendo pulso paradojal, teniendo insuficiencia respiratoria, casi sin crépito, si le tomamos una placa y no tenía crépito, muy probablemente la placa era casi normal. Entonces una placa casi normal con insuficiencia respiratoria, con FIO 12, 80%, porque estaba con máscara reservorio. O sea, ese 87% es con máscara reservorio de 15 litros. Entonces a FIO 21 probablemente estuviera en 60, no menos. Primero que hay que pensar en eso, ¿no? Y cuatro días nadie había pensado en eso. Entonces le pusimos en OXA y hemos reportado, ¿no? Que hoy día tienen que hacer todo esto, ¿no? El tema si se puede hacer un ecocardio y probablemente requiera trombolisis. Lo informamos, ¿no? Pero si nos quedamos simplemente en una evolución por cumplir, los pacientes pueden ir mal. Entonces nuevamente, ¿no? Eso tiene que ver con la historia del examen físico. Si yo simplemente decía, ah, ya, es un paciente COVID, vaya, función vital, 87, debe ser porque ha empeorado, ¿no? El COVID, ¿no? Como ya no hay tratamiento, no existe tratamiento para el COVID, plazos cruzados, no, nada, no. Entonces ahí ya viene tratamiento diagnóstico, descartar la angola pulmonar, pruebas de ayuda diagnóstica, pero ojo, no es un condicional, no es un sine qua, no. Si es que puedo hacer la angiotensia y confirmarlo, bien, pero el tratamiento ya está iniciado desde anoche. Y si el paciente no mejora hoy día, tiene que ya indicarse la trombolisis porque si el paciente va a fallecer. Si después le puedo confirmar con la que tengo el ecocardio, perfecto. Pero no debo esperar a la cita en dos días para el ecocardio, por el cardiólogo que entra al pabellón, etcétera, etcétera. No, o sea, y no lo de tratamiento, el paciente se muere. Entonces ahí va a pruebas, por eso se llaman pruebas de ayuda diagnóstica. No es que el, el paciente, o sea, yo voy a hacer el diagnóstico solo con esa prueba. El 80% de diagnóstico los tenemos que hacer quizás más con nosotros. Lo que estudiamos en nuestro cerebro, nuestra capacidad de hacer investigación, porque lo que hacemos, muchas veces lo he dicho, somos detectives en esto. Tenemos que investigar hasta lo último, el último síntoma, hasta el síntoma que el paciente no le hace caso, o no es el mayor. Y en base a eso, armarme una enfermedad, irlo a confirmar con el examen físico. Y ya con toda esa información plantear mi diagnóstico. Yo simplemente digo, ah, el paciente tiene tosidisnia y voy de frente a la placa, me puedo equivocar. Muchas veces se van a equivocar. Y ahí viene el tratamiento y ahí viene también la prevención, porque también idealmente este paciente que hace un TEP, no porque tenga SAF, no porque tenga, es por la obesidad. La obesidad está demostrado desde el factor del riesgo. Todavía no hay estudios epidemiológicos que lo digan. Algunos pequeños sí que la obesidad es un factor del riesgo ya para trombosis. Lo que tiene, él tiene que bajar de peso. Y no después va a ser otra trombosis si sale de este episodio. Entonces, les pregunté esto. Lo he dividido en las especialidades. Ojo, acá no es que todos vamos a aprender igual o todos no hemos aprendido algo por igual. Algunos, dependiendo del caso que discutieron, dependiendo si leyeron más para este caso clínico TBL, dependiendo de varias razones, quizá aprendieron un tema unos y otro tema otros. Yo acá voy a listar lo que escribió la mayoría. Entonces, lo que aprendió más ojo nuevamente quizá varios temas se repitan al otro lado. Pero es por lo que ya les dije. Anemato, anemias, es bueno que hayan aprendido anemias porque es lo más frecuente que van a ver saliendo de la universidad. Y espero, por favor, que no se llegan a mi mar respuesta porque cada vez que les preguntaba cuál era este paciente externo o interno, este paciente viene con anemia, moderada, allá. ¿Cuál es el siguiente paso? Todo el mundo, yo diría 99% decía ferritina. No es así. Entonces, si yo tengo hemoglobina, tengo el hemograma, ¿no? Porque la mayoría de veces la emergencia viene con hemograma. La mayoría tiene anemia con locositos y plaquetas normales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a pedir? O el siguiente plan de trabajo a pedir. Lo dejo muy claro que si no fueron esa clase o no escucharon la grabación, acá lo vamos a tener que fijar. En ese caso de este paciente. Moglobina en 8 ya, locositos y plaquetas normales. ¿Cuáles son las siguientes pruebas que debo pedir? Lian responde, Vladimir responde, Vladimir solo dice constantes corpusculares. Sí, es cierto, constantes, aunque las constantes lo único que nos dice es un promedio. La mayoría va a estar en el rango. Como es muy amplio, 80 a 100 van a decir todos un normo normo y no es así. Entonces, ahí sigue lo que ha mencionado Lian, que es el frotis. Y últimamente en el, a menos en el hospital Loaiza, ya están poniendo frotis abajo, los hemogramas, en la mayoría de casos. Entonces, ya les viene a veces con frotis inclusive. Y cuando viene el laboratorio central ya les viene con constantes. Pero lo que no viene, lamentablemente, aunque igual, sale con todo. De la máquina sale toda la información, pero lo tienen que digitar y muchas veces ha habido errores también al digitar y no incluyen algo muy importante. Ya lo menciona Lian y después Alexander, que es los reticulocitos. Porque no es igual tener hemoglobina en 8 con retic en 20 que tener hemoglobina en 8 con retic en 1. O sea, los genóticos son totalmente opuestos. Entonces, ahí no tiene nada que ver la ferritina. Si tiene retic elevada. Si tiene retic bajos puede ser, pero ahí ya viene el tema del frotis. Entonces, si tiene hemoglobina en 8 y tiene retic bajos, falta producción, pero puede ser cualquiera de los 3. Cualquiera de los 3. Entonces, si es que el frotis me sale macrocitosis, ojo, nuevamente, las constantes son un promedio. Puede salir en el límite, ¿no? 90 y tanto, 96, no pasar de 100. Yo no voy a pensar que eso es anemia farnopénica. Entonces, el siguiente paso no sería ferritina. No tendría sentido pedirle a ferritina si no hubiera de frente, ¿no? Ya tengo anemia por regenerativa con macrocitosis en la lámina. Las causas son o B12 o ácido fólico. Entonces, no tengo que pedirle todo, ¿no? Salvo que sea una adulta mayor que tenga múltiples patologías, sí, a veces sí hemos encontrado, ¿no? Deficiencias múltiples, ¿no? Tanto de hierro como de B12 también, ¿no? Pero eso es lo que debe tener claro sí o sí. Todos los pacientes que tienen anemia deben tener esas cuatro cosas. Lemograma, RETIGS, FROTIS y las constantes. Y recién con eso yo poder dirigir el siguiente manejo, perdón, los siguientes pasos a estudiar. No es que a todos les voy a mandar a ferritina la endoscopía, no es que a todos les voy a dar B12, etcétera, etcétera, sino de acuerdo al análisis de esos cuatro exámenes. Y en hemato sí necesitamos, y ahí sí la clínica generalmente ayuda, pero cuando es muy avanzada la enfermedad. Entonces en hemato sí tenemos que usar análisis de laboratorio. ¿Qué más han aprendido? Mielo proliferativo, es bueno que sepan porque son generalmente precursores a cáncer. Leucemia y linfoma, bueno, también que lo reconozcan. Aunque ustedes como médicos generales que van a terminar al terminar la universidad se deben quedar solo en la derivación. El manejo no lo van a hacer ustedes, pero sí tienen que diagnosticar. No podrá más reconocer que tiene que tiene blastos o que tiene pacitopenia que va a sospechar de leucemia o alguien con adenopatías o síntoma B que pueda tener linfoma y derivarlo ya de frente al oncólogo probablemente no que saque su cita por medicina interna pierda la tierra. Pancitopenia es muy importante sobre todo la neutropenia febrista porque el paciente puede fallecer por eso. Los pacientes obtienen defensa. Ustedes no actúan de inmediato, no reconocen de inmediato. Lo bueno de la pandemia es que nos ha cambiado un poco el chip de lavarnos las manos, de usar EPPs. Quizás no tantos pesando en el paciente, sino pensando en nosotros, pero aún así debería ser en estos casos porque cuando teníamos pacientes hospitalizados con pacitopenia en el hospital o con neutropenia febril debía nosotros protegerlos para protegerlos a ellos. Si no con EPP3 por lo menos con una mascarilla y con guantes y lavándonos las manos. Neutropenia febril es eso, protección, prevención para no contaminar más al paciente y luego tres antivirus. Y en la mayoría de casos se van a necesitar febril gastrin. Independientemente de que la guía digan a rajatabla 200 y como tiene 201 no, pues ya no es no le doy febril gastrin. No, esto es una evolución. Si yo veo que el fármaco, la quimioterapia después de ese 201 es muy probable que siga bajando. Entonces no voy a esperar a que haga cero porque hemos tenido hemogramas indetectables, cero lococitos. Vamos a esperar a que llegue a eso para yo darle un apoyo con filigastrin. Entonces las guías son eso, guías para adecuarnos al manejo por no ser rajatabas y deben analizar cada caso en particular y elegir antibióticos y no irme de frente al mero banco. Lo vamos a, estamos desperdiciando antibióticos. Entonces al inicio de la pandemia hubo igual una ansiedad porque este tema de antibióticos en amplio espectro es más para calmar la ansiedad del médico creyendo que está haciendo un bien, que va a matar todos los gérmenes y el paciente se va a salvar. Efectivamente va a matar todos los gérmenes pero no solamente los malos. También va a matar los que necesitamos. Los organismos tienen una flora normal la cual sobre todo el sistema digestivo depende. Si barremos toda la flora con mero banco muy aparte de generar resistencia para una posible infección posterior de ese paciente porque ese paciente va a seguir recibiendo probablemente quimioterapia porque la causa más frecuente que vemos de otropenia febril es posquimioterapia. El paciente no es que se curó con esa sola quimioterapia y ya nunca más va a volver a recibir. Pero si se vuelve a infectar y ya en la primera sesión le di un mero banco ¿después qué le voy a dar? Inesolid, colistina. Ya. ¿Y después qué le voy a dar? Nada. Vamos a estar como en el COVID que no podemos hacer nada porque no hay fármacos. No debería ser. Le voy a ir con un escalamiento de antibióticos como están las guías. Está seguíma cubriendo sedomón y la mayoría de pacientes mejoran con eso. Y aún así con los pacientes que tienen bajo riesgo porque irme de frente al endovenoso puedo darle un chance con viola. Porque la mayoría de estos gérmenes son de fuera de la comunidad no son intrahospitalarios. Y el otro tema es anticoagulación. Tienen que por lo menos conocer usar la enoxaparina empezar a conocer los anticulantes directos y de todas maneras la guarfarina también porque muchos pacientes no van a poder comprar esos anticulantes directos. Pero tenemos que saber la dosis. No es que van a estar siempre como en el examen que les piden solamente el nombre. Y a veces ni siquiera el nombre. Perdónamente me indigno cuando les hacen preguntas porque le ponen un caso clásico que también puede ser simplemente la última pregunta. ¿Qué fármaco va a recibir? Le ponen yecas, le ponen diuréticos, betablox. No, debemos conocer los nombres. Si no los conocen desde cuarto o quinto se van a conocer que después del externo internado. Igualmente no lo conocen allí porque más tiempo pierden. Bueno, al menos hasta la época de la pandemia espero que se corrija ahora. Porque ahora estamos digitalizando todo. No deberíamos mover a la papelería de antes. Lo cual aguarda bastante tiempo. Pero el externo internado hasta antes de la pandemia se perdió un montón de tiempo y tengo datos de eso de hasta mínimo dos horas en un día se perdían hacer todo eso. De una opinión de por lo menos ocho interno del 2018. No, desde el año pasado del 2019. Y había extremos, no, era un promedio, pero era el mínimo, perdón. No, no tenían tiempo para leer. No lo iban a aprender. Tenemos que aprenderlo ahora, pero la gente, la mayoría de gente no que todavía no deben saber. No, muchos de ustedes han demostrado en esto de este, por lo menos ya cuando se tomaron por sorpresa, uy, me preguntaron dosis, pucha, ¿qué hago? Desesperado, no sé dónde mirar. Pero el siguiente caso ya voy a leer dosis y ya me acuerdo al menos. Obviamente, si solamente se lo acuerdan para ese momento, se les olvida. Ahí tienen que ustedes mismos repasar, ¿no? Como varios han pedido, ¿no? El tema de más casos, etcétera, etcétera. nuevamente, no se queden solo con lo que yo les pueda decir, con lo que su profesor de práctica les pueda decir. Termina este curso, no es que se termine la medicina de la hematología, hematología, endocrine y gastro. En la web hay un montón de casos clínicos para resolver, sea del New England, sea de cualquier sitio. Puglean, lo buscan y ustedes mismos se responden. no necesitan que el Dr. Guillén les diga, que les tome un paso por el Google Forms, etcétera, ¿no? Depende de ustedes, tienen más tiempo que andan. Obviamente, sí, conozco, ¿no? Que al estar en casa no solamente que tengo para estudiar, ¿no? Ahora, tienen que hacer apoyar en sus casas, sus papás, a sus hermanos, muchas cosas que no se hacía antes probablemente. Quita tiempo, pero el poco tiempo en vez de o también tengo datos de eso, ¿no? Es ahora que pasaban en el Facebook o en el Instagram o en el simplemente WhatsApp viendo videos o cadenas invertirlos, ¿no? En este tema que nos va a servir para toda la vida, el tema de la medicina. Sigamos con la reumato. Ajá, Lupus IAR, sí es la, lo que más aprenden de reumato por lo menos de que yo estoy en la coordinación y yo pienso más que es porque los profesores son los especialistas y también porque los hospitales son referencia y los pacientes que llegan al hospital de reumato son estos, ¿no? Paciente con lupus, paciente con R, pero eso no es lo más frecuente que van a ver. Esos pacientes efectivamente van al hospital, van al reumatólogo, no van con ustedes, no van con, no van a la posta, van al hospital, no van al centro de salud. Es raro, a algunos les va a tocar, sí, pero no es lo más frecuente que van a ver. Si alguien vio, bueno, si alguien vio, varios han visto el video de que colé de Ferromiali, ahí les pregunté, perdón, les mostré estadísticas antiguas, ¿no?, de Estados Unidos, del 2008, en el cual lupus y R estaban abajo. La primera causa y de lejos, acá no hay estadística, lamentablemente, porque no la hacemos, queremos hacer estudios, tesis de el último fármaco, de la última, y al final acabamos con descriptivos, pero no hacemos esto, epidemiología, no simple, que es de más interés, ¿no?, que patología aromatológica, patología arocinológica es más frecuente en el Perú, en el hospital Cayrán, en el hospital no hay, no hay esos estudios. Pero igual, ¿no?, lo que vimos en consultorio era eso, ¿no?, que la primera patología de lejos sigue siendo cuál, reumatológica en atención primaria, bueno, no en hospitalización, ¿no?, la artrosis, sí, eso es frecuente, aunque como prevalencia es más frecuente que como sintomático, ¿no?, la osteoartritis generalmente existe, pero la que duele más es la de la rodilla, y generalmente son personas obesas que no tanto por la artrosis, sino por ya todo el mecanismo de compresión de esa rodilla, ¿no?, que de hecho queda con previsión de menisco, de ligamentos, etc., entonces la artrosis de manos, de columnas, generalmente no produce dolor, pero sí la, puede producir lumbalgia, pero no solamente los pacientes que tienen artrosis tienen lumbalgia, que es una de las causas más frecuentes de consultar la hematológica, lumbalgia mecánica, sino pacientes también, ¿no?, que trabajan con esfuerzo, los mismos obesos también, que hacen un mal movimiento, a veces se complican con siática, entonces, eso deben aprender, manejar, evaluar, la mayoría son mecánicos, ¿no?, casi 95%, solo un 5% tendrían que buscar, ¿no?, sino de alarma, estudios, adicional, la mayoría ni requiere radiografía, entonces, requiere bajar de peso, requiere antiinflamatorios, con o sin relajantes musculares, con o sin medicamentos para la ciática y terapia física, efectivamente, Stephanie, ¿no?, creo que también lo mencionamos en el, hay un, un, una revisión de revistas también en el canal, ¿no?, que ha aumentado, ¿no?, Estados Unidos, de hecho, en el 2008 aumentó eso, estaba en segundo puesto, creo, pero yo pienso que ahora debe ser uno de los primeros, o el primero, o por ahí también en segundo, ¿no?, el tema de la cervical y fundamentalmente tiene que ver eso del smartphone, desde el 2007 que apareció el iPhone, ya teníamos después el chat, después todo en la palma de la mano, estábamos con el cuello doblado, vamos a tener o las mismas laptops también, ¿no?, en ese, en esa revista, revista del canal revisamos eso, ¿no?, el tema de las laptops, que aún le puedas poner angulación, ¿no?, igual a veces lo tienes en las piernas y tienes que agachar la cabeza, entonces produce cervical alergia, entonces, y eso tiene que ver con la postura también, entonces, eso es otra cosa, una quinta cosa que tienen que decir, cuarta cosa que tienen que decir a las personas con valgia y o cervical alergia, y o dorsalgia también, porque la columna es una sola, es eso, mejorar la postura, hombros rectos, cuello recto, porque si no, toma el analgésico, eso dura ocho horas, relajante muscular ya puede durar hasta doce horas, pero el efecto se va y se vuelve a doblar, va a volar de nuevo, no baja de peso, va a volar de nuevo el dolor, eso es la prevención, digamos, las medidas no farmacológicas, no solamente el fármaco, y osteoartritis la más frecuente es efectivamente la rodilla, se maneja similar manejar el dolor. Otra cosa que no se investiga y que no hay estudios, al menos acá en Lima, hay estudios pequeños, en provincias, lo mostré en la charla de fibromialgia que hice, es frecuente, en Estados Unidos es 4%, más en mujeres que acá, que en hombres, y hemos tenido varios casos en la consulta, que pacientes que tenían dolor generalizado, ellos dicen que era osteoporosis, de todas maneras van a tener osteoporosis, si le hacen la citometría a un paciente o una mujer de 60 años en promedio, van a tener osteoporosis, pero eso no produce dolores en el cuello, no produce dolor en las caderas, no produce puntos dolorosos, eso es fibromialgia, solo que o los médicos algunos, ¿no?, piensan que no existe la fibromialgia y por lo tanto si no existe no le doy tratamiento, inclusive algunos también piensan que no existe la contractura muscular, lo cual simplemente toques el cuello y ahí está la contractura muscular o los trapecios, ahí está la contractura muscular, que la mayoría lo toleremos es otra cosa, pero existe y eso nos enseña en la facultad, ¿no? Entonces tiene que aprender a reconocer un paciente con fibromialgia que generalmente va paseándose, ¿no? En el video vieron testimonios, ¿no?, de gente no de acá del Perú, ¿no?, de España, de otros países, que sufren lo mismo y que la mayoría de médicos le dicen lo mismo, esta enfermedad no existe, te la estás inventando, es ansiosa, o la mayoría son mujeres, ¿no?, le pone el prejuicio, ¿no?, se está somatizando, quieren buscar cualquier otra cosa menos a lo que es, ¿no? Y tal cual el caso que les describo en esa discusión, yo he tenido más de 30, desde que conocí la fibromialgia generalmente, ¿no?, porque a mí no me la enseñaron en pregrado, a mí no me la enseñaron en posgrado, yo la aprendí después de verla en un congreso de medicina después de la residencia, entonces dije, uy, estos pacientes, mis pacientes, algunos de mis pacientes tienen esto, voy a investigar, nunca había examinado puntos dolorosos, para eso existe YouTube, para eso existe Internet, cómo se examina, papá, papá, puntos dolorosos, todos, creo que si pusieran 30 puntos dolorosos, los 30 los tenían los pacientes, pero solo existen 18, toma tiempo, porque tienes que hablar con el paciente, la mayoría de pacientes que les diagnostico fibromialgia, la consulta mínimo dura media hora, porque tienes que hablar muchas cosas, es un tiempo de enfermedad largo, tengo que examinar, tengo que enseñarle, tengo que explicarle que esto es esta enfermedad, que tiene que tomar un anticonvulsivante, ¿por qué me da esto? Ha pasado también, ¿no? que el paciente le doy la receta y le dicen, no, pero esto es para depresión, el farmacéutico, experto en fibromialgia, o experto en depresión, no, esto es para convulsiones, ¿para qué le dan eso? Su médico no sabe, lo dicen, entonces no lo toman y vienen para revaluar, yo pensando, ah, ya va a ser efecto y puedo revaluar, viene sin tomar el farmacéutico, le hacen más caso al farmacéutico, que en realidad es un médico de atención primaria, el farmacéutico, donde van primero los pacientes a la farmacia, no al médico, y me ven y les explico, ¿no? Y los pacientes que toman metritilina, tal cual, ¿no? Como han visto ahí en menos de un mes, lo que tenían años, a la mayoría se les va y no ha mejorado porque no es que le ha dado calcio, no es que le ha dado vitamina D, le ha dado simplemente metritilina y directamente, obviamente la mayoría de pacientes tienen depresión, soportar años, dolor, a cualquier persona la puede deprimir, pero la depresión no produce dolor, ojo, porque también en las primeras discusiones algún asistente decía, decía, pero estos pacientes son deprimidos y como le están dando una depresiva mejoran, no es así, estos pacientes predomina el dolor, la depresión sí existe, pero es menor y más predomina por esto del dolor crónico, que nadie le da solución, simplemente le ponen una inyección diclofenacodexa y se acaba, eso no es así, entonces, obviamente para tratar algo debo conocerlo, si yo no conozco fibromialgia, nunca la voy a buscar, nunca voy a preguntar si tiene terzor no del sueño, si tiene problema de memoria, varios por ahí dicen, ya debe ser Alzheimer, no, es fibromialgia, esto es una enfermedad prevalente, osteoporosis de hecho, de hecho, y bueno, la única forma de necesitar osteoporosis temprano es con desitometría, no es difícil, es cuestión de buscar el escorte y ya saben el valor y dar tratamiento, eso no es esperar la hematóloga que den tratamiento de osteoporosis, hay que darle a ustedes, antes de por cristales, creo que la mayoría ha leído, la más frecuente es gota, aunque por ahí quizá exista si hizo gota, pero es otro grupo etario como ya lo mencionó el doctor García, el endocrino de lejos, lo que tiene que saber es si o si es algo, por lo menos manejado fármacos, la metformina y otro más, el problema de los inhibidores de SGLT2 es que todavía está en carga, pero yo pienso que en un par de años van a bajar su precio y vamos a poder usarlo, entonces tendría que escoger un tercero, porque si el paciente no puede conseguir el inhibidor de SGLT2, tendría que usar otro, la mayoría van a requerir dos fármacos, porque pocos quieren usar insulina, pero si pueden usar insulina de la SACA es mejor, es lo más útil para el manejo de diabetes y no es difícil, lo más difícil es enseñarles a poner la insulina al paciente, lo demás se regula con glucómetro, la dosis lo único que tiene es el NPH o si pueden usar el lapicero de los análogos, más prácticos pero es más caro, pueden comenzar con 10, si con 10 no controla pueden subir, etcétera, realmente los pacientes que deciden iniciar insulina es porque están cerca de 9, comen formina y un segundo fármaco y regulan con la glicemia, no es cuestión de que le pierdan el temor a eso, igual yo empecé a usar insulina sin haberlo usado antes en la residencia, de ahí que sigue el trastorno de la tiroides efectivamente y lo más peligroso no es tanto es el hipotiroidismo porque lo más que vemos es el hipotiroidismo subclínico, es el hipertiroidismo, hay que saber reconocerlo, si obviamente esperan a que alguien tenga un Grace con bocio de 8 centímetros o es obstalmo, no hay discusión para nadie, pero antes de eso ese paciente ha tenido molestia, deben sospechar siempre, alguien que baje peso, no hay explicación, mujer, joven, relativamente joven con antecedentes de enfermedad tiroidea, tengo que pensar eso, hormonas tiroides normales, ok, busco otras cosas, pero si sale el hipotiroidismo y inician el tratamiento antes pueden evitar que llegue a complicaciones mayores que es el más extremo de la tormenta tiroidea. Y el otro tema más importante que deben saber cuál es de endocrino, sí o sí deben conocer y manejarlo. A ver, muy bien, hay 3, 4 opiniones, Mariana, Lian, María Pía, Nicole, Andrea están opinando, hay una respuesta correcta, hasta 2, eso con Nicol, a ver, crisis adrenal, si es necesario saberlo, porque si no se sospecha, el paciente puede morir, o sea, porque hace hipotensión, y el único tratamiento es corticoide, si no lo sospechan, en el canal también tuvo una discusión con internos que de un paciente, ¿no? Que tuvo ese diagnóstico, pero es bueno que si lo pueden ver, obviamente como cualquier podcast es un poco largo, pero ahí hacemos la adquisición diagnóstica, ¿no? Y como esta paciente pudo estar tantos días sin sospechar de crisis adrenal, y llegar a un sodio tan bajo como el que puedan ver allí, y estaba a punto de ser la de alta inclusive, en el hospital Cayetano, ¿no? deben conocerlo, deben conocer bien esa enfermedad y sospecharlo pronto para tratar. Pero eso no es lo más frecuente que van a ver, lo más frecuente tampoco es tormenta tiroidea, deben reconocer, si ya saben hipotiroidismo, espero que poco, o sea, la tormenta tiroidea es fácil de reconocer, y no deberían ni esperar que llegue la tormenta tiroidea, lo que sí deben saber es dislipidea, ¿por qué? Porque, aunque es fácil el diagnóstico entre comillas, porque inclusive ya el paciente viene con el diagnóstico, ¿por qué? Porque se hicieron un examen, ¿y por qué se hicieron ese examen? Porque tuvieron un síntoma que generalmente no tiene nada que ver con la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es ese síntoma que tienen los pacientes con dislipidea entre comillas? Claro, le dan dice vértigo, o lo que ellos no saben el término vértigo, mareo, pero cuando hacen la anamnesis como debe hacerse, descubren que es un vértigo posicional benigno, lo cual no tiene absolutamente nada que ver, lo cual efectivamente también es una enfermedad frecuente, prevalente, el vértigo posicional, pero se lo achacan a la dislipidemia y varios médicos también han derivado pacientes con vértigo para tratarle la dislipidemia y si usábamos el algoritmo no tenían ni siquiera que usar estatinas para la mayoría de pacientes jóvenes, simplemente con un tema de educación y dieta podían bajar, sobre todo hipertiliceridemia venían, entonces no, no da síntomas en la dislipidemia pero sí produce complicaciones y esos son los dos mensajes que tienen que dar a estos pacientes, más que dar es hacer la receta de la torvastatina, lo que demora más en este tipo de consultas es hablar, conversar con el paciente que entienda por qué tiene que tratarse la dislipidemia porque si ustedes se quedan en la torvastatina, escribí la receta de la torvastatina que hasta lo puede hacer el el de la farmacia también que lo hace muchas veces no he visto pacientes que vienen con vértigo y decían en la farmacia me dieron esto que era la torvastatina a muchos se les va el vértigo cuando toman la torvastatina ¿por qué se les va? la toman la torvastatina y se les va al poco tiempo o casi inmediato y por eso es que muchos médicos piensan eso y farmacéuticos más todavía puede existir el efecto placebo sí pero en este tema el vértigo quizás sea más difícil porque no es controlado por Mariana dice placer porque es un tema más orgánico muy muy orgánico tiene que ver más porque igual va a pasar o sea tome aunque sea paracetamol lo tome cualquier cosa sea agua o vaya al chamán a donde quieran que vaya va a pasar el vértigo ¿por qué? porque el paciente ya no se va a mover ya no va a hacer movimientos bruscos y eso se va a regularizar aunque a algunos les permanece aun tomando todas las latinas aun tomando cualquier cosa permanece esto es variable pero la mayoría se le va entonces automáticamente hacen un tema de creen que causa efecto no es así porque no tienen claro el tema de la fisiopatología del vértigo no tiene absolutamente nada que ver con estatina y ahí tienen que tratar las dos cosas son dos problemas distintos tratar el vértigo posicional y tratar la hipidemia o estatina si es que amerita de acuerdo a la guía pueden leer la guía de la AJA la europea o también hay una charla sobre hipidemia sobre ese tema pero lo tienen que conocer y tienen que explicar al paciente que puede fallecer de un infarto si no se trata no es que tome la estatina hasta que se le vaya el vértigo o no tiene nada que ver y que tiene que mantenerse en metas ese es otro punto porque la mayoría también ocurre médicos especialistas en clínicas llegó a 70 o llegó a menos de 100 la mayoría tiene miedo llegar a 70 no sé por qué llegó a 100 vaya está muy bien ya y le pregunto al paciente ¿por qué este dejó de tomar? ¿por qué dejó de tomar la estatina? porque mi autor me dijo porque ya mi análisis estaba bien pues lo lógico si yo tomo en el april porque tengo 14, 8, 15, 9 y yo le tomo la presión después va a estar en 12 pero alguien usando un juicio le va a decir ah como su presión ya está en 12 entonces ya dejé de tomar el alapril no creo entonces es lo mismo mi LDL está en 160 le doy la torvastatina me bajó a 90 entonces ya me curé dejo tomar ¿qué va a pasar con ese LDL cuando deje de tomar la torvastatina? por lógica simplemente no hay que leer la farmacología de la torvastatina ni la fisiopatología de la delipidemia ¿qué va a pasar? eso voy a dar la respuesta quizá ¿no? necesito escucharla para que saber que están ahí los que están con cámara apagada uy nadie o por chat han escrito ah ya por chat ya claro ¿no? entonces no se quiere se pierde todo el efecto que han podido ganar ¿no? ¿qué vale que yo tres meses haya bajado el LDL y después un año esté elevado? no tiene sentido la única forma de mantener el LDL bajo es manteniendo eso sí ¿no? porque que ya eso es variable las guías pueden decir esta tiene alta intensidad pero me ha pasado también alta intensidad y llega a LDL en 20 30 mientras menos LDL es mejor ¿no? pero algunos se asustan ya ok bajamos la dosis la cosa es que mantenga menos del o se mantenga menos del alrededor de 70 dependiendo de tal caso entonces si con 20 se mantiene en 60 perfecto si necesito 100 si con 10 se mantiene en 90 perfecto ahí queda pero se mantenga con esa dosis pero algunos también ¿no? que con 80 la justa llega a 100 esos son los menos frecuentes ¿no? pero también ha pasado algunos podemos usarle CityMib algunos no pero pero al menos llegado ahí no le debo ah ya llegó a 100 le quito el 80 también llegamos a tomar estatinas o a volver a 200 lamentablemente pocas guías dicen eso ¿no? el tema de mantener la estatina permanente ni siquiera la guía de hipertensión lo dicen no dicen mantener el anti-hipertensivo toda la vida ¿no? pero nosotros interiormente lo sabemos con esto de las estatinas debe ser igual produce lo mismo las mismas complicaciones que la hipertensión también es bueno que conozca o que quizás no maneje mucho las crisis hiperglicémicas pero lo principal es la hidratación porque estos pacientes vienen deshidratados y cuando hagan guardias en emergencia tienen que reconocerlo ha pasado también en Cayetano cuando trabajé ahí paciente con respiración rápida antecedente de asma lo nebulizado saturada 90 alta después de dos días lo mismo síntoma alguien es usando juicio uy esto satura 99 pero no esto no es criegelamática no debería saturar 99 lo mismo de glucote high TH7 entonces era no tenía antecedente de diabetes entonces era una cetoacidosis con respiración acidótica y los pacientes con esa respiración acidótica sí te dicen que el paciente siente que le falta el aire pero no es por hipoxeme es por la acidosis es porque hacen hiperventilación para tratar de subir su pH pues si no ese pH baja les produce una rima y ahí nomás quedan entonces tienen que aprender a reconocer esa respiración y cuando le abren hacen abrir la boca está seca completamente y si les preguntan más aún síntoma de diabetes los tienen pero si ustedes quieren esperar el antecedente de diabetes para sospechar en un cetoacidosis se les puede pasar por ejemplo estos casos porque ya obviamente si ya me viene con la etiqueta cetoacidosis diabéticos ya yo sé cloruro insulina infusión controles pH pero lo más difícil nuevamente es sospechar ese caso ok avanzamos con gastro acá no lo mencionan pero quiero avanzar mejor con lo que algunos mencionan que le falta aprender como les decía algunos repiten acá quiero resaltar el tema del PTI generalmente viene con jejeborragia con algún sangrado y muchas veces tienen petequias entonces debo sospechar confirmarlo con una dosaje de plaquetas y irme a ver a qué lado es pero ojo no todo es PTI hemos tenido algunos casos de una paciente que entró así como entonces entró por consultor de hematología y la hematóloga un síndrome de Bans para pulso joven 29 años creo los hijos tenía tranquila caminando todo pero con una anemia severa en 6 y unas plaquetas creo que 8000 era sábado y vaya no lo vimos ese día contra mediodía lunes visita nuevos pacientes justo era la última de la U donde ellos trabajaban en 1 segundo y no la vimos el lunes martes tras ronda tampoco la vimos pues estaba bien preguntamos a la siguiente cita tranquila ya está en su tercer curso de repetir prensa lunes el miércoles pasado visita ya comenzamos por ella y estaba mal tratando de conciencia con vómitos PTI ¿qué piensan? sangrado cerebral ya pero sangrado cerebral nunca había visto eso agitación movía los brazos sí pero tenía babisque bilateral no cuadraba entonces veo el control de hemograma ya tenía miércoles a sábado casi quinto día cuatro días ya tenía en el hospital y no había subido nada ni las plaquetas ni ni la hemoglobina pero eso no era lo más grave sino que nadie se había percatado que la paciente tenía ya un CUMS y ese CUMS directo era negativo ¿qué quiere decir eso? tengo mi citopenia anemia trombocitopenia severa anemia hemolítica porque tenía reticen 21% pero un CUMS negativo ¿eso era un EVANS? sí no a ver Andrea dice claro no hay anticuerpos no hay autoinmunidad ¿no? por el CUMS salió negativo obviamente no iba a mejorar con metipresolona ¿pero qué era? por ahí está la evidencia ¿no? tiene anemia hemolítica y tiene trombocitopenia estaba tranquila pero ahora se ha agregado una complicación ya neurológica ajá Lian dice descartar PTT ¿cómo descartas un PTT? o como lo confirmas Alexander también dice PTT es una púrgula trombocitopenica trombótica pero ojo no es que el miércoles recién tenía PTT ¿no? sino por lo menos de que hizo su su enfermedad claro Alexander Adriana dice un frotis pero la paciente tenía tres frotis ¿buscando qué? ¿para qué el frotis? claro pero tenía tres frotis de sangre a ver Alexandra dice aptoglobina no aptoglobina tú lo pides cuando tienes duda que sea hemólisis porque no solamente ocurre en hemólisis intravascular sino en este caso con 21% de hermetix eso es hemólisis falla renal sí pero generalmente esta paciente entró tranquila probablemente tendría creatinina normal no recuerdo ahorita el valor pero ¿qué hicimos acá? planteamos esto es un PTT hay que buscar muy bien Stephanie aumenta la actividad de A2-13 a ver si a la justa tenemos en el hospital o esa poder hacer un PCR para TV la actividad de A2-13 solamente en ROE creo y debe costar un montón lo hemos querido pedir alguna vez a otros pacientes y no se podía porque no se podía costear en los que habían frutis permanentemente negativos pero teníamos la sospecha del del PTT ¿no? y lamentablemente ni hematología ni ni banco de sangre quieren dar la autorización para el tratamiento sin los escistocitos pero si tuviéramos la actividad de A2-13 y sale bajo no hay discusión eso apoya el diagnóstico pero no la tenemos entonces lo que podrían hacer es algo más sencillo que es repetir el frutis entonces le pedimos el frutis de nuevo en ese momento y tratamos de avanzar cosas hablar con banco de sangre etc. pero hablar con UCI pero no querían la tomografía por si había sangrado bueno se le transfundió plaquetas sangre vino la UCI lo intubó pero no se la llevó estoy hablando del 2012 creo y el frutis lo tomaron lo pagaron rápido y a la 10 de la mañana vino y al hematólogo con el resultado escistocitos 3 cruces quien leyó los primeros frutis no sabía buscarlos ahora también esta enfermedad es ondulante generalmente hay escistocitos cuando hay mucha destrucción chemólisis pero desde que llegó la paciente era un PTT y lamentablemente se demoró el tratamiento por no sospecharse y debe sospecharse siempre en un paciente que tiene anemia hemolítica trombocitopenia y tiene un curso negativo ahí tienen que seguir insistiendo y eso también está en las revisiones de PTT seguir insistiendo en buscar escistocitos si no en este laboratorio en otro en otro hasta que aparezca y pueda demostrarlo porque igual si yo lo sospecho debería tratarlo ¿cuál es el tratamiento del PTT? Dian dice plasmaféresis Adriana también plasmaféresis claro lo ideal es plasmaféresis pero si no tienen plasmaféresis en ese momento pueden ir transfundiendo plasmaféresis ganan un poco de tiempo pero no es tan efectivo como la plasmaféresis inclusive también está descrito la inmunoglobulina pero es más caro entonces pedimos le transfundimos plasmaféresis pero no mejoraba obviamente la plasmaféresis no se la ha autorizado y se le hizo la tomografía a las 6 de la tarde no había sangrado pero no había camasenús igual ella requería plasmaféresis a las 6 de la tarde no había nadie para hacer plasmaféresis a mí tal vez falleció a las 7 de la noche ese mismo día si hubiera sospechado yo desde esa fecha nunca dejó de pasar visita a ninguno de mis pacientes que ya le mató lo vio que ya el interno lo vio que está tranquilo nada tengo que verlo y tengo que ver la historia y ver si es realmente lo que me cuentan tal cual esa información del CUS negativo ya estaba por lo menos un día antes entonces un día antes yo ya tenía que haber pensado en un PTT y bueno el tema es que menos en esa época no podíamos estar en todos lados hasta cierta hora de ahí tenía que ir a trabajar a la clínica etcétera etcétera no podía estar todo el tiempo en el hospital pero eso no no todos los cuadros clínicos son iguales pero sí ciertas características sí apoyan un diagnóstico y no debemos etiquetar a todo el mundo porque el especialista lo dijo todos nos podemos equivocar todos no me he equivocado varias veces el problema es que no reconozca mi error y lo siga cometiendo como le digo desde esa época yo paso visita bueno ya ahorita no tenemos pacientes a cargo porque ahora estamos en varios pabellones donde nos toque pero hasta que tenía pacientes a cargo y estaba programado en hospitalización les pasábamos y leíamos la historia no es que ya perfecto el interno externo le hacía la historia sacaba información pero igual colaboraba porque de todas maneras siempre aunque sea los años te dan experiencia en eso también ustedes pueden haber hecho una muy buena historia pero si no vieron ese caso les puede haber pasado un dato para eso es un equipo o era un equipo cuando trabajamos en hospitalización externo interno en la 1 en la 3 y había y asistente un tema de por ambos lados cada uno aprendía de otros también y también aprendía de varios externos internos que tenían que podían revisar más del paciente tenía a cargo ese grupo nada más yo tenía que ver consultorio tenía que ver la clínica etc la docencia el curso la coordinación y a veces no te da los tiempos y mira doctor leía esto leía esto y aportaba para el paciente perfecto en cuanto a púrpura es eso está bien conocer PTI Evans pero el PTT mata entonces sospechen a alguien que tiene trombocitopenia y además en hemolítica no dejen de pensar en PTT y en buscar esquistocitos no contentarse con un solo examen es también lo que nos pasa en TV en TV pulmonar tos hemoptisis baja de peso fiebre filtrado en ápice derecho programa TV pero he tomado beca negativo el programa te decía no no tiene TV si tiene beca negativo no me molesten entonces teníamos que seguir pidiendo becas y personalmente tuve un pues ya falleció la esposa de mi hermano que tuvo tuberculosis ya tenía el antecedente de tuberculosis tenía todos los signos clínicos tenía neumonía pica al derecho la señora tomó tres becas negativas y ninguna aposta ningún centro de salud inclusive lo llevé a lo aisa que en esta época yo era creo que externo interno o médico general no recuerdo no conocía a nadie en el oaise y no no tiene beca negativa no le vamos a le vamos al seguro hablé con porque había hecho mi internado en la Nenara y hablé con el neumono y si entendió el ingreso al programa y no mejoraba con el esquema 1 ¿por qué no mejoraba? no era TV fiebre motis baje peso puérpera ya me acordé era internado por eso o post internado porque mi sobrino nació en diciembre desde que yo terminaba el internado en esa época terminamos en marzo la enfermedad la hizo nace en diciembre en ese lapso entre febrero y marzo ya me acordé claro Andrea MDR entonces ahí volví a hablar con el neumólogo y hay sospecha estaba ya un mes dos meses creo que con el esquema 1 y seguía igual con fiebre y obviamente el cultivo se demora después se confirmó que era MDR pero recién pero hablando con el neumólogo le ingresó en esa época el tratamiento estandarizado y mejoró mejoró pero tuvo varios becas negativas y el cultivo solo se leó positivo y se leó positivo resistente no es donde se leó el infampicino o ya te había tenido un episodio hasta dos episodios previos recién ahí me enteraban y yo me quedo solo con el beca nos ha pasado en el pabellón también pacientes con todo para ver pero beca negativa teníamos que iniciar el santitebre el programa no le daba pase el paciente mejoraba eso no era COVID bueno en esa época no había COVID eso no era que se domona si mejoran con un antitebre deben mejorar eso era TV y algunos en el octavo o en el sexto o beca salía positivo entonces es cuestión si yo tengo la sospecha de conseguir claro que obviamente si el cultivo te sale negativo que tenés más sensibilidad y si también nos ha pasado probábamos esquema antitebre y no mejoraban alguien que no tenía antecedente TV teníamos que pensar en otra cosa pero varios pacientes un poco menos yo pero el doctor si ha tenido muchos pacientes así y han mejorado sobre todo mecteves teves peritoneales etcétera puedes sospechar sospechar y seguir pidiendo exámenes hasta que sean positivos todas las pruebas tienen falsos negativos todas las pruebas no hay ninguna prueba que te haga 100% de de valor de todas las pruebas epidemiológicas algunos más que otros obviamente el BK el BK directo tiene una sensibilidad muy baja entonces no debo descartar yo solo con eso una enfermedad el tema de ok avanzamos hemoterapia es bueno que lo sepan repasen o recién lo van a aplicar si es que tienen pacientes a cargo y anemia fernopénica tienen que tratarlo con vía oral pero no dejen de lado la la viento venosa también sobre todo en pacientes que no mejoran con la vía oral o tienen dispepsia a veces pero hay ciertas estrategias que pueden ustedes hacer para para que tolere el hierro porque siempre va a ser más barato tomar hierro hierro oral la mayoría de pacientes toleran el hierro pero en los que no pueden buscar estrategias y ninguna de ellas ya más o menos saben tiene que estar el tomado vacío o sea hay una forma especial de que el hierro se absorba mejor vuelven a hablar acá de lupus de fibromialgia vasculitis vasculitis más lo vemos en hospitalización y lo más peligroso de la vasculitis es el síndrome pulmón riñón ha pasado pacientes que lo ingresan por ITU porque tienen leucocitura y poco hematuri pero no tienen bacterias en orina sin embargo lo pasan como una ITUBLE y nunca hubo fiebre dolor lumbar etcétera etcétera ven por ahí la creatinina no está normal esto no era una una ITU sino era una glomerulonefritis ya después si no haces el diagnóstico la creatinina sube etcétera etcétera y la glomerulonefritis es una causa frecuente si es que está asociado a problemas pulmonares vasculitis anca como un pulmón riñón y estos pacientes mejoraban con pulso de corticoides más que con el meropenem pero igual tienen que analizar también no solamente esa examen de orina lococituria ITU no es así tienen que analizar toda la toda la información que les da el examen de orina no solamente viene el hay también tenían proteinuria me acuerdo por eso sospechamos los glomerulonefritis porque si solamente ven los lococitos van a pensar que todo el ITU no es así enfermedad difusa el tejido conectivo es más raro si deben pensar lumbagia osteoporosis y los reumatismos extraarticulares también deben sospecharlo sobre todo las tendinitis las tendinitis no es difícil manejarlo a veces es frecuente sobre todo la del pulgar a veces por usar el smartphone o por usar el mouse tienen tendinitis de muñeco de dedos ahí el manejo es analgesia y terapia física en endocrino shijan y adenovo hipoficiario creo yo que si es frecuente al menos en adultos mayores pan-hipopititarismo en varios casos que hemos tenido por ahí hipotiroidismo por ahí dicen no analizan bien las hormonas tiroides ven T4 bajo y TSH normal dicen hipotiroidismo subclínico eso no es así yo debería esperar TSH elevado pero si el TSH está bajo para un T4 bajo eso como se llama es hipotiroidismo pero cualquiera en otra palabra secundario claro secundario secundario que es un problema de hipófisis mucho más claro que es un problema de hipotálamo pero y ahí vas a investigar qué prueba investigaría generalmente si es adulto mayor mujer era como diagnosticábamos los casos en el pabellón de pan hipo y que muchos no eran chijas contrariamente porque habían tenido sus hijos hasta los 50 habían lactado o sea no había una historia de chijo pero era un pan hipo y dicen prolactina no eso no ayuda en un adulto mayor promedio como te digo 70 años de mujeres que teníamos pan hipo qué otra prueba que yo esperaría que estuviera elevada una mujer de esa edad normalmente estamos hablando de hormonas ¿no? claro una mujer ¿no? la FSH porque ella ya está en un estado de insuficiencia ovárica y el cerebro detecta porque no hay estrógenos entonces estimulo aunque no tenga que estimular pero se mantiene alto ustedes a un adulto mayor normal le hacen la FSH le va a salir muy elevado más más de 20 30 pues en estos casos le tomas y sale bajo o cercano a lo bajo de los 20 que yo esperaría sale sale más bajo entonces en alguien que tiene menopausia eso está anormalmente bajo ¿qué me produciría que la FSH esté baja una insuficiencia pituitaria una panor de pituititarismo y eso me explicaría el TSH bajo y estos casos a veces tienen por ahí hipoglicemia que no se piensa no hay causa no es diabético o hiponatremia y al final era por todo esto un pan hipo en mujeres es un poco más práctico diagnosticarlo por este tema de la FSH en hombres bueno yo trabajaba en pabellón de mujeres no de hombres no les podría decir los últimos 9 años en el 2011 que pasamos a pabellón o antes estábamos en emergencia entonces así se sospecha digamos un pan hipo que no era infrecuente ojo al menos en hospitalización pero esa paciente no llegaba por eso no llegaba por otras cosas y se le descubría por ahí porque se les pedía una hormona tiroidea porque sospechábamos y por tiroidismo se confirmaba pero no era primario sino era secundario y ahí seguían los estudios y se diagnosticaban entonces eso es lo que tienen que saber digamos del eje hipoficiario básicamente no tanto como Shiham ahora si hay la historia de Shiham más aún la apoya el diagnóstico pero si no la hay no la descarta antes había más Shiham que ahora ¿por qué ya no es Shiham? como tal no digo como pan hipo pero hay una razón mejor manejo del parto menor hemorragia dice Alexandra ya hay una menor hemorragia en el momento del parto lo saben controlar mejor me parece que ahora hay protocolos que saben usar yo te preguntaría ¿de qué parto? ustedes todavía no han hecho gíneco ¿no? o sí gíneco 1 o sea obstetricia ya les pregunto a ustedes ¿cuántos son ahorita todavía conectados? 24 si es que lo conocen quizá no lo conocen ¿alguno de ustedes ha nacido de parto vaginal o parto eutóxico o de parto cesárea? ¿no? ¿saben? no saben bueno no están obligados en donde están hago una pequeña encuesta de 24 ¿cuántos opinan? ya van opinando 3 no voy a decir quiénes son aunque igual ya todos saben 2 4 5 6 7 y vamos a 10 8 9 10 ya de 10 2 vaginales y 8 cesáreas se confirma la frecuencia ¿no? que yo también la conocía el 80% es un cesárea ya desde hace ciertas épocas obviamente una cesárea controla todo el sangrado por haber obviamente no hay trabajo de parto ¿no? por lo tanto no va a haber riesgo de shiha como tal obviamente hablando de la ciudad ¿no? quizá en provincia todavía no hay acceso a centros de salud a hospitales y todavía hay apartos todavía hay apartos no solo vaginales sino apartos domiciliarios todavía ¿no? entonces ahí sí ¿no? todavía habría riesgo de ¿no? pero si estamos hablando de una tasa de cesáreas de 80% desde hace ustedes tienen 24 años en promedio desde hace más de 20 años entonces explica ¿no? que no tengamos mucha o tengamos menos historia ¿no? prevale frecuencia digamos de pan y post como tal ¿no? como shiha pero igual hay que preguntarlo ¿no? pero se van a dar cuenta cuando dan la historia que esos pacientes no no han tenido la historia del sangrado por parto ¿no? pero ¿por qué? porque también el pan y post es por autoinmunidad también a veces hoy a veces no se sabe la causa ya simplemente tuvimos la complicación hay que manejarla ¿no? a ver la alteración de glándulas sexuales es más importante en pediatría y deben conocerla cuando vean niños o adolescentes yo manejo adultos más que todo y no manejo mucho ese tema los endocrinólogos sí el eje adrenal ya hablamos más o menos un poco el tema de la crisis adrenal sobre todo de sospechar no lo tiroideo sí es muy bueno conocerlo y estudiar ¿no? personalmente yo no bueno no soy endocrinólogo ¿no? pero tuve que leer bastante de esto porque mi mamá tuvo un endocrinólogo y este al inicio ¿no? cuando debutó con eso yo era igual en el MG ¿no? sí tenía un médico endocrinólogo conocí en el hospital la llevé le hizo el BAF salió benigno y se mantuvo así no creció le hacía un seguimiento lo medía en esa época no había el tema del Doppler mucho los protocolos eran distintos ahora pero después obviamente fui leyendo el caso ya le tenía molestias ella yo empecé a aprender a hacer ecografías pero igual le hicimos ecografías también y tenía características benignas entonces le volví a hacer una biografía ya con bueno yo no la llevé a otro a otro centro le hicimos le hicieron una biopsia ya dirigida por eco ¿no? porque a ciegas puede ser que no no captes todo ¿no? pero nuevamente salió benigno y bueno se remitió solo por ahí hizo un poco de hipotiroidismo subclínico un TSH un poco elevado personalmente yo no le quise dar nunca leotiroxina pero lo que no lo le dio hizo efectos adversos ahí no le dimos más pero ya lo emitió a lo que voy es que en el caso personal de mi mamá fue benigno siempre fue estamos hablando cuando le emitió 2013 2014 casi 10 años con el nodo simplemente a cualquiera a ella misma una tumoración a cualquiera pero siempre hacerle seguimiento con examen clínico en ese lapso de 10 años casi no habrá aumentado que 2 3 milímetros como máximo no había mucho crecimiento no aumentó más de 2 centímetros pero hacer los estudios pertinentes en algunos casos iba a haber sorpresas que es sólido en este caso era quístico y amerita un manejo posterior como una neoplasia y es fácil de detectar porque acá el tema es ver la tiroides examinar la tiroides no es que el diagnóstico va a salir incidentalmente necesariamente no tanto como les han enseñado creo que no me acuerdo si les colgué uno de los videos de un examen clínico de tiroides que también era el abordaje anterior y para mí es el más directo porque puedes ver la tiroides tiras el cuello ves dibujada la tiroides y ahora puedes examinar ahí en la mayoría que tiene el cuello del lado porque obviamente si es un cuello grueso ni siquiera por atrás vas a poder palparlo y detectar nóvulos lo más pronto posible uno espera que sean muy evidentes y quizá ya no hay mucho que hacer síndrome metabólico alguien también respondió cuando les pregunté qué había que saber el síndrome metabólico son cinco criterios y me sorprendí bastante en estas prácticas que hice con los internos que le hice esa pregunta simple y ¿cuántos eran? cinco seis ninguno de los seis respondió a los cinco criterios como debía ser y dos de ellos me respondieron cualquier cosa realmente IMC que más respondieron colesterol total otras cosas ¿cuáles son los cinco criterios de síndrome metabólico? a ver eso responde uno HDL ya muy bien dos tres faltan tres Nicole Lucosa Mayde 100 Adriana Perímatra Dominal llamamos cuatro falta uno muy bien eso completo presión entonces si alguien ya es hipertenso ya tiene diabetes lo más probable es que tenga obesidad abdominal ya tiene síndrome metabólico ahora el síndrome metabólico involucra más que todo prevención como tiene las mismas complicaciones que la diabetes yo tengo que diagnosticarlo antes de que sea diabético antes de que ya te bute con hipertensión arterial para decirle que corrija justo que baje esa obesidad abdominal con lo cual va a bajar el cedido quizá el HL mejora y ya no va a necesitar quizá fármacos sino y también ya no va a debutar con diabetes porque inclusive algunos llaman al síndrome metabólico ya como prediabetes es un tema de prevención ya no vale mucho la pena si el paciente tiene 120 circuncresia abdominal está con insulina y es hipertenso ya está con estatina sino antes antes yo debo buscar estos casos el paciente no va a venir diciendo doctor por acaso tengo síndrome metabólico sino ustedes si ya le ven la barriga y a veces uno ya te da cuenta una barriga prominente de hecho que tiene más de 90 mujeres más todavía la promedio iría 100 si mujeres se dominan no esperar a que a que el paciente haga las complicaciones a ver le dan pregunta usted qué criterio de perímetro abdominal emplea por lo general cada vez que nos enseña nos desea uno distinto en general mi pensamiento es que mientras yo tome de corte y eso pasó con la diabetes también yo aprendí creo yo si recuerdo los criterios de diabetes cuando el criterio de glucosa era 140 en ayunas si no me acuerdo y el otro no cambió de 200 en esa época no existía lo de la glicosilada todo el mundo recomendaba 140 todos los médicos super endocrinólogos etc etc pero después otros médicos que no pues veían oye 140 es mucho estos pacientes igual se complican a ver vamos a hacer unos estudios va demostrar 126 yo diría que nos estamos quedando cortos con esos 126 pero bueno es lo que están las guías ya hace más de 10 años entonces comenzó esto de la obesidad dominal con los americanos 108 de varones y 92 creo o 94 de mujeres está bien pero los que tienen 90 las mujeres los que tienen 100 los varones se dan mejor en este tema de obesidad mientras menos sea mejor entonces el menor valor que yo he visto que discutimos justo con otros alumnos creo que hace un par de años que fue la última respuesta porque el año pasado nadie opinó por el EVA acá esta vez creo que opinó Lian y alguien más no me acuerdo quién fue pero solo dos nada más pero bueno igual respondimos aunque después ya no me respondieron entonces discutimos esto el guía que les mencionaba decía eso 90-80 90 para varones y 80 para mujeres pero si ustedes le dicen al paciente que pueda bajar más es mejor todavía no es que quede un 90 igual que el LDL vamos a celebrar un pollo de la brasa y de nuevo 100 mientras menos mejor y no solamente llegue a la meta sino se mantenga en esa meta porque nuevamente no tiene ningún beneficio llegar a la meta y luego volver hasta peor lo que pasa en estos pacientes son eso el famoso efecto rebote entonces si a ustedes le dan metas claras si el paciente va a llegar también o va a querer llegar siempre y cuando tenga también en mente que es lo que le trae complicaciones cuando a ustedes le dicen baje de peso porque a mí se me ocurre no le va a hacer caso ustedes no son el primer médico que le dicen que baje de peso sino varios médicos le han dicho no les han sabido decir no solamente ni hasta cuándo ni hasta qué momento ni hasta qué meta sino de qué manera y la única manera de bajar de peso cuál es Chiara dieta ya un poco más de dieta ya opinó Wilber opinó Alexandra pero Alexandra es más específica el ejercicio es bueno pero no tiene mucha efectividad en bajar de peso para bajar y pueden googlearlo en cualquier filografía qué efectividad tiene el ejercicio en bajar de peso tiene que hacer mucho ejercicio para bajar solo 200 calorías entonces el ejercicio es bueno todo para mantener una salud cardiovascular pero lo único que logra bajar de peso más de forma de manera más efectiva es eliminar lo que te hizo subir de peso y el subir de peso no es que lo logré o mejor dicho una persona no sube peso porque no hace ejercicio la mayoría de personas no hacen ejercicio así que no sube peso porque no hacen el ejercicio nunca lo hicieron la mayoría de la gente sube de peso porque comen de más ahora peor en la pandemia que estábamos aislados completamente muchos todavía lo están pero la mayoría ya no salían ¿para qué? para comprar comida para seguir comiendo aún así no lo necesitaba porque lo único que hacía que era ver televisión bueno leer ustedes yo también preparar estar sentado frente a una computadora o frente al televisor o la computadora me paraba que paraba o sea hacía muy poca actividad física entonces ¿por qué tenía que seguir parándome a seguir comiendo? más a más lo único que iba a lograr es subir el de peso y no solamente eso sino iba a generar más hiperinsulinismo y eso es un círculo vicioso me baja la glucosa me da el reflejo de querer comer más porque por eso funciona este tema de de la ansiedad por comer o de la adicción al azúcar es por el exceso de insulina que generamos por comer a cada rato entonces el pico de insulina viene me baja la glucosa siento la necesidad de comer pero no espero a que se mantenga que haga efecto la insulina y las otras hormonas y se estabilice la glucosa si no le meto más comida y ahí pongo más insulina etcétera entonces la conclusión de eso es obesidad el resultado de eso es la obesidad entonces la solución a eso es hacer lo contrario a eso déjame comer lo que me produce estos picos de insulina sobre todo los carbohidratos si quieren llénense de verduras llénense de fruta llénense de de agua y eso es lo que le tienen que decir a los pacientes si no las dietas no no funcionan el problema del pollito como dice María Pía es este es la papa sobre todo si le quitas el pellejo el pollo es una proteína y comes la la carne blanca te vas a llenar si le metes frutas verduras sancochadas no vas a subir mucho de peso pero si te comes todas las papas sí ese es el mayor problema del pollo Nicole dice hay que calcular la tasa de metabolismo basal sí es correcto es correcto que se pueda calcular la tasa de metabolismo basal pero ojo eso es para mantener un peso peso basal pero si mi objetivo es bajar de peso yo tengo que aún hacer tener un déficit de calorías si mi cálculo es a grandes rasgos 30 por kilo yo peso 60 a 1800 no voy a mantener con 1800 puedo comer menos por eso el promedio de una dieta hipocalórica es 1200 si puedo comer menos voy a tener más resultados en bajar de peso el problema es mantener el problema es soportar esa hipoglicemia entre comillas que va a ocurrir por el hipenisulinismo que demora en regular hay varios videos en youtube sobre eso de la adicción al azúcar eso dura en promedio dos semanas es lo que la mayoría de gente no aguanta y por eso viene el efecto rebote pero los que salen o pasan esas dos semanas de sufrimiento entre comillas de querer comer y no poder y no querer hacerlo por su salud después se acostumbran a comer menos en vez de que me corten el estómago y me lo bypassen algo más sencillo y para qué para tener una capacidad del estómago más pequeña más sencillo es ingerir esa capacidad de ese volumen de comida no tengo que mutilarme para obtener el mismo resultado pero lamentablemente la cirugía bariátrica se ha vuelto tan de nuevo para otras cosas un negocio entonces muchos dicen ah o pero no es mi problema ya si tú vuelves a subir de peso es tu problema no no el problema de la obesidad no solamente es el estómago grande que si estos pacientes obesos han hecho crecer su estómago muy grande no porque le han metido kilos de comidas en muchos años de su vida al menos los que no hay en obesidad o hormiga pueden todavía darle chance a comer menos ok avancemos el tema de de gastro lo más importante que deben saber lo más prevalente es los novedores abdominales solamente los crónicos sea funcional o sea intestino irritable y ahí tienen que entrar a tallar sobre todo el diagnóstico hacer el diferencial de lo que pueda ser más grave tipo neoplasia tipo tuberculosis si hay diarrea tipo enfermedad inflamatoria intestinal lo cual se puede saber con clínica con amnesis o con examenso auxiliar en la mayoría de dispepsias intestino irritable o dolor abdominal funcional la mayoría de exámenes son normales pero ya con tranquilidad pueden tratar ya con el manejo no solamente farmacológico sino no farmacológico y si hay sospecha de cáncer derivar hacer estudio de imagen y lo otro el otro tema que sí es este importante saber es el tema del problema hepático sobre todo el NASH sobre todo el NASH porque con lo mismo que estábamos hablando el tema de la obesidad la diabetes no es metabólica hay vitamina entre el NASH que es lo mismo yo siempre le digo a los pacientes ¿no? ¿cómo puedo curar el hígado graso? y para que ellos entiendan es eliminar la misma grasa que tiene en su abdomen ¿cómo puede eliminar la grasa que también tiene en el hígado? es comiendo menos y bajando esa grasa abdominal y es lo que funciona lo único que funciona y está demostrado para el NASH como tal como esteato hepatitis para evitar las complicaciones de tal de eso que es la cirrosis pues ya está demostrado ya lo hemos escuchado en las charlas que la causa más frecuente cirrosis ahora ya no es hepatitis viral sino es el NASH pues para prevenir cirrosis porque de nada va a valer que ya el paciente venga vomitando por varios esopás ¿no? es prevenir que el paciente llegue a eso o llegue con peritonitis bacteriana espontánea sino es evitar eso ¿cómo? bajando de peso bajando la grasa abdominal y por lo tanto bajando la grasa hepática muchos pacientes con obesidad o sin obesidad sobre todo mujeres tienen enfermedad biliar y la enfermedad biliar se manifiesta como pancreatitis o como entericia obstructiva como colangitis o como más frecuente la litia cinesicular sea crónica o sea como colicititis aguda y el manejo de la HDA es práctico ¿no? como la mayoría son por úlcera o son por várices tienen que aprender a manejar los dos al menos el manejo de emergencia hasta que tengan la endoscopía y ya tengan el diagnóstico ¿no? si es por úlcera siguen con el manejo del oveprasol y si es por várices siguen con el manejo del octerótico pero al inicio muy probablemente tengan que usar los dos si es que no tienen la endoscopía ¿no? porque no van a tener obviamente y también nos ha tocado ¿no? pacientes que venían por HDA tenían el antecedente de cirrosis de emergencia ya venían con octerotide pero todavía siguen haciendo melena ya no hacían matemesis le hacen la endoscopía después de dos días y era una uve o sea la única forma de saber que es una o la otra solo es con imágenes no es que todo cirrótico lo único que va a tener es várices tengo que hacer la endoscopía y determinar qué es lo que le está produciendo el sangrado y muchas veces hay que dar el tratamiento tópico eso ya se ve el vaso sangrante y tienen que parar el sangrado en ese momento entonces esto es lo principal resaltando que tienen que saber aunque por ahí también hemos hablado de otras cosas de la dieta exámenes auxiliares alguien mencionó que no he aprendido pero ojo esto es otra cosa que estamos viendo en los últimos dos o tres años que la anamnesis se ha vuelto la mitad relato de exámenes auxiliares y la otra mitad simplemente un listado de síntomas ojo estoy hablando antes de la pandemia eso no es una anamnesis eso no es un relato de enfermedad relato de enfermedad solamente es relato de síntomas y signos no es relato de exámenes auxiliares los exámenes auxiliares se usan se analizan el paso siguiente después de que yo planteé mi diferencial no antes porque antes les puede llevar un error porque se van a quedar con la etiqueta de la delipidemia con la etiqueta de la infección urinaria porque están viendo un examen no están viendo al paciente los pacientes también vienen al consultorio le pregunto señora ¿por qué viene? pa doctor me ha salido esto en el análisis o también nos venían médicos que lo habían visto la semana anterior yo no los había visto y lamentablemente las historias ponían un par de líneas nada más ¿por qué viene la consulta? ah, vine la semana pasada y me pidieron esto no, no, no señora eso lo vamos a ver después cuénteme dígame qué molestia tenía no, pero yo quiero que me lea los análisis señora por favor la enfermedad no es análisis son molestias que usted tiene y después bueno ya entendían y le hacíamos la historia y era otra cosa no tenía ni siquiera que pedirse todos los examens que le pedían que era un examen de colesterol triglicéridos hemograma no, era otro problema la mayoría nuevamente temas musculares dolores de cabeza cefalea y porque pasaba también no, doctor vengo con usted porque mi doctor me dijo que no tengo nada ¿así? ¿por qué? ah, que mis análisis han salido normales por lo tanto usted no tiene nada no, no es así o sea, los pacientes tienen una enfermedad tienen una dolencia ya les dije no todo se explica por exámenes auxiliares la mayoría tenía lumbalgia dorsalgia perdón cefalea tensional ¿no? no le tenía que dar el manejo ¿no? de la ciática de todo ha venido y después viene al control sí, doctor ya me calmó etcétera etcétera nuevamente darle a tu enfermedad no es exámenes auxiliares ustedes tienen que saber exámenes auxiliares después de que ya conocen las enfermedades no arregles este es un resumen de alguno de los videos que les puse en el EVA ¿no? el que ha sido más visto lo he puesto por puntaje es el promedio de todos los que respondieron ¿no? el mejor valorado fue el video de comunicación de malas noticias el cual lo hicimos para residentes ¿no? para verla a unos en no recorrer en qué año ¿no? y más o menos hicimos la aplicación ¿no? el protocolo del modelo Spikes ¿no? para comunicarnos de noticias aplicándolos a segmentos de películas creo que sí fue provechoso los que no lo hayan visto aunque la mayoría lo vio ¿no? les va a ayudar bastante para cuando traten pacientes ¿no? y los demás videos son no solamente de las enfermedades de curso sino de otras cosas ¿no? se los voy a pasar después por mail ok esto es lo mejor ¿no? lo que han calificado varios obviamente es un resumen ¿no? la mayoría bueno supongo que más los de su grupo y algunos que también han tenido las clases de ella ¿no? y sí efectivamente ¿no? la autora lavado sigue el esquema ¿no? del PPT organizado de acuerdo objetivo de aprendizaje y conclusión de finales y es un resumen ¿no? de lo que queremos ¿no? y sobre todo aplicando casos efectivamente es la mejor forma de aprender lo cual también se veía en los casos de hígado ¿no? con el doctor Tagli este año ha estado apoyado por el doctor Bellido ¿no? y a veces por el doctor Espinoza creo también ¿no? pero antes los hacía con la doctora Lozano ¿no? y como ya han visto en los casos clínicos ella también hacía una mejor discusión era hasta el año pasado era la porque la doctora Lavado no hacía ninguna clase hasta el año pasado eran las mejores actividades de aprendizaje valoradas por los alumnos de todos los años ¿no? y es por eso ¿no? es por eso que se va más al tema práctico ¿no? que al tema solo teórico y bueno también valoraban bastante las prácticas en ese momento hospitalarias pero en este caso también las discusiones de casos que están teniendo por la virtualidad pero es por el tema de la de la de la pandemia ¿no? también valoran bastante a la doctora Michaele a la doctora Mejía a pesar que no es de la sede que hace TBL ¿no? que hace clases la doctora Sarri el tema de las clases grabadas ¿no? que queríamos instaurarlo ¿no? desde el año pasado comenzamos con algunas clases de endocrino pero ahora todo el mundo se ha visto obligado a hacerlo ¿no? ok sí sí este Nicole también desde el año pasado que comenzó el doctor Vilcarano también este también ha sido bien reconocido ¿no? pero acá estoy poniendo los que tenían más de dos opiniones los que hay muchos han quedado no hubiera sido cinco diapositivas cada una sola opinión ¿no? los que mencionaban pero sí también es muy buena su charla han sugerido varios de ellos que formen parte de los TVL también ¿no? y que haga clase efectivamente ¿no? y la ventaja sí ¿no? que él usa los cajuts ¿no? es un tema como usar los clickers ¿no? también ¿no? que ayuda a mantener la atención ¿no? y sobre todo a tener la opinión de la mayoría ¿no? de todos los que puedan opinar ¿no? porque también yo he usado cajuts pero no todos algunos tenían el temor ¿no? de poner su nombre identificarse usaba más yo clickers ¿no? en la época presencial ¿no? pero efectivamente eso genera más no solo interactividad ¿no? sino también compromiso de los demás y que se sepa la opinión de todos ¿no? porque quizá unos tengan más facilidad de hablar pero hay otros que quieren dar su opinión muchos lo hacen por el chat solamente no hablen su micrófono y se respetan ¿no? pero hay opiniones muy importantes que han sido dadas por chat también y también hay opiniones que se pueden dar por este sistema de votación ¿no? muy bien les hablaba del tema de las clases grabadas ¿no? entonces nosotros que hicimos conversar con endocrino lo grabamos el año pasado y lo grabamos para ustedes ¿no? aunque por ahí algunos dicen que no han tenido tiempo para verlos y obviamente han tenido más déficit en aprender esos temas ¿no? porque no han podido verlos todavía no pueden ver los videos también el tema del up to day es la cuestión de leer ¿no? y nuevamente si no han tenido prácticas de eso con su profesor de práctica pues solamente tenemos nueve semanas y hasta menos quizá es buscarlo ¿no? buscarlo en cualquier caso y aplicar lo que lean en esos casos para que se les quede mejor grabado ¿no? entonces la idea era esa de ahorrar tiempos ¿no? ahorrar tiempos de traslados y al final lo que lo que se hacía era repetir teoría ¿no? sobre todo esto de las clases teóricas ¿no? que la mayoría de casos es así ¿no? salvo la de las de gasto algunos mencionan el apoyo mío ok gracias es lo que he tratado desde el primer día ¿no? que asumí la coordinación no solo con ustedes ¿no? sino de que me encargaron de esto con los alumnos ¿no? del quinto año del 2016 al inicio todo nuevo es difícil ¿no? pero uno se va acomodando y más bien ya van encontrando naturalidad ¿no? y el grupo de ustedes de sus compañeros que terminó también se lo dije ¿no? en la última sesión ¿no? esto no va a ser la última vez que que conversemos bueno va a haber otra también obviamente en la discusión del examen que quizás sea otra 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 discusión otra poco ya más activa quizás por los reclamos que puedan haber pero yo nunca y ahora hasta ahora tengo contacto ¿no? con los externos internos ahora que son y a través generalmente de los mails o las encuestas ¿no? si es que me lo permiten voy a seguir en contacto con ustedes aún después del curso y bueno más abajo ya más docentes ¿no? doctor Castro doctora Lozano a pesar ¿no? de que solamente hizo dos casos clínicos ¿no? si ella es una ella era la coordinadora de gasto ¿no? pero por un tema de salud no pudo acompañarse este año ¿no? y los casos clínicos con el feedback y la respuesta ¿no? este para desarrollar y bueno esto es un poco más pesado me ha faltado diapositivas pero no lo voy a hacer muy largo ¿no? el tema de de sugerencias ¿no? para el curso en adelante obviamente con ustedes quizás va a ser un usted va a ser difícil porque ya está dando el curso ¿no? pero así como ustedes me están dando sugerencias acá sus alumnos perdón compañeros previos de años anteriores también me dieron sugerencias que las hemos aplicado con ustedes pues mencionan varios ¿no? este test previos pre-test y post-test al final de cada clase es lo ideal ¿sí? porque se fija mejor el conocimiento pero es difícil a veces por los tiempos ¿no? porque una clase tiene que seguir inmediatamente a la otra etcétera ¿no? más aún es el tema de los links de Zoom las prácticas etcétera ¿no? pero en la medida de lo posible vamos a ver si se puede introducir ¿no? casos clínicos pero ya acá yo entendí ¿no? como colgados en el EVA también pero como les dije yo también esperaba ¿no? porque yo colgué ¿no? en el 2018 me parece ¿no? un par de casos clínicos pero solo obtuve respuesta de dos personas también implica invertir tiempo ¿no? y si voy a tener opinión solamente de dos personas que al final sí fue productiva menos para mí también para alumnos que pudieron leer ¿no? porque no era solamente un tema que todos tenían acceso al EVA y también les pregunté y por lo menos la mitad de los alumnos leyeron las respuestas pero implica más tiempo y lo que yo necesito para interactuar más en el EVA es participación como no vi muchas no colgué en muchos casos ¿no? pero más adelante puede ser ¿no? los costumbres de usar el EVA varios no sé si no lo tienen pueden usarlo ¿no? en el smartphone más fácil ahí solamente se puede leer ¿no? se puede editar pero se puede intercambiar opiniones por lo diferentes por lo que hay colgados ¿no? videos de exámenes perdón utilizados para el examen de la ST1 y la ST2 no los conocía voy a investigarlos para ver si se pueden agregar ¿no? sí, esto yo también estoy de acuerdo en dejar formato clásico de clases teóricas desde que les presenté ¿no? creo que 2017 ¿no? esa encuesta de las clases inefectivas ¿no? y a raíz de eso diseñé ¿no? ese PPT y las recomendaciones del 2018 ¿no? que también les compartí pero más a más me han hablado la mayoría de gente no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer ¿no? o mi peor aún que les digan que deben mejorar algunas cosas ¿no? yo ya he insistido más con los profesores más jóvenes ¿no? que con los mayores que pero igual yo sigo pensando lo mismo y seguiré pensando lo mismo que debe haber más discusiones de casos que clases teóricas ¿no? y además ahora ya las tenemos grabadas no tiene por qué repetirse espero que me hagan caso y el año a partir del próximo año eso cambie ¿no? Up to AC aunque igual ¿no? el tema clásico ¿no? la mayoría de profesores antiguos que quieren los libros de texto para mí definitivamente ahora el conocimiento es con links ¿no? si yo tengo una duda el Up to AC me permite linkear a otro conocimiento en ese mismo momento y reforzar ese conocimiento eso no lo permite el Harrison no lo permite ningún libro de texto no sé si habrá el Harrison Online permitirá lo mismo pero la forma en que lo describen es que el tema de relato clásico no permite tanto el fijar el conocimiento como si lo permite mostrarte varios estudios ¿no? con porcentajes con tablas con algoritmos creo yo que el Up to AC te da te da bastante de eso que te permite un mejor aprendizaje clases son malas y eso ya lo conocemos en el 2017 pero hay una reticencia ¿no? a cambiar de docente ¿no? lamentablemente como han visto ¿no? la mayoría de clases son hechas por gente no del OISO pues si son así los temas preparadas esto es algo bueno ¿no? cuando efectivamente cuando alguien prepara para exponer a alguien aprende mejor entonces si ustedes pueden organizarse para ustedes mismos a exponer temas así repasan todos y ganan tiempo ¿no? y se les quedan mejor las cosas eso es un déficit hasta ahorita ¿no? el tema de diagnósticos diferenciales y es porque la mayoría sí ¿no? ya sabes qué tema porque tienes que saber el tema para leerlo antes porque lo peor que va a pasar y les ha pasado a ustedes es que vayan a una clase sin saber absolutamente nada entonces todo lo que escuchen puede ser chino y después lo olvidan y tienen que volver a leerlo y pierden doble tiempo en cambio la mayoría que al menos responden a esas encuestas han encontrado el beneficio a los TBL porque tienen que leer antes han encontrado algo del beneficio a los casos clínicos porque tienen que leer antes ya vienen leyendo al caso clínico al TBL y han encontrado también más beneficio a las actividades del doctor TBL ¿no? ¿por qué? porque han tenido que ver los videos y participar en la discusión de casos ¿no? si ustedes hacen lo contrario va a ser un poco más difícil ¿no? si les presentan casos ustedes van a estar resgados para hacer el tema de los diferenciales pero eso ya va para ustedes ustedes tienen que digamos poner su cerebro en cero y no sesgarse porque ya saben el diagnóstico sino de empezar con la mente abierta ¿y qué más puede ser? ¿para qué? para yo prepararme para otro caso diferente no igualito a este caso porque si el paciente viene tal cual como me presentan en el caso clásico yo voy a diagnosticarlo porque ya sé el caso cómo va pero si solamente el paciente tiene uno o dos signos pero me faltan otros yo tengo que pensar en diferenciales y el paciente no va a venir así pues ustedes tienen que desarrollar ese mismo ese razonamiento digamos así las clases grabadas también claro sería bueno que cada clase bueno los postes claro esto también es un déficit claro ya cuando les pregunté la opinión lo sugería a algunos profesores no sé si lo habrán corregido mostrar más imágenes de radio CX o de frotis dependiendo de la especialidad pero lo vamos a poner en las siguientes directivas para las siguientes discusiones de casos la misma técnica de enseñanza con preguntas de los casos clínicos sí claro lo mismo no es solamente sentarme a hablar de un tema y yo solo no también sino pedir interacción pedir participación que sea por el chat aunque si son grupos pequeños de cinco no solamente no tienen que hablar todos sí porque son más de veinte quizás si son menos podemos vernos podemos hablar y hablar personalmente si alguien solamente escribirían si quiero usar más o menos digamos un sistema de votación escriban la respuesta para que el demás nosotros no sepan y después discutimos la respuesta pero si no hablar es un tema interactual pero si yo voy obviamente a hacer una práctica una discusión y solamente les hablo de teoría y no les hablo de práctica de casos de experiencias o les pido su opinión se va a perder el tiempo y el último tema si es cierto el chat de Zoom es mejor leerlo yo lo hago porque ya tengo tengo desde el 2017 18 ya usando el Zoom al inicio también se me pasaba se me pasaba que los 40 minutos se me cerraba la clase y después no la había acabado o la charla o la discusión se me pasa también que no lo grabé se me pasó también que estaba hablando en Opendilaud o sea esto es un tema de aprendizaje porque esto no lo enseña nadie uno lo aprende ustedes mismos también que han llevado una clase un taller de Zoom han tenido que ampliar en el momento entonces la mayoría de profesores los han hecho de la noche a la mañana literalmente de usar esta tecnología entonces la mayoría todavía no puede alternar el tema de ver el PPT de tener abierto el chat y estar atento a las levantadas de mano etcétera espero que con el tiempo eso se vaya familiarizando pero la mayoría quizás no entonces también acostumbremos a perder el miedo o a perder el temor a equivocarnos a hablar quizás es más fácil o entre comillas más difícil equivocarse por el chat pero no o sea mientras más opinemos mientras más nos equivoquemos es mejor no debo sentirme mal porque me equivoqué al contrario mientras yo más participe más pregunte más opine esa interacción esa conversación me va a permitir afianzar mejor el conocimiento a que ya simplemente escuche o ve cualquier duda pequeña que tengan es mejor que la que la pregunten y respondan esa duda que tengan si la puede leer el profesor por el chat perfecto si ustedes ya ven que el profesor no lo lee levante la mano si ven que no ve la levantada de mano pidan permiso doctor una pregunta ninguno nos vamos a ofender con este tema y ni siquiera cuando eran las clases presenciales si había una pregunta levantaban la mano separaban las cosas y se aclaraban las cosas acá también es lo mismo ok entonces conclusiones finales estas son mías ustedes pueden tener también otras conclusiones y decir que este curso fue mal pero espero que no sea así entonces lo que hemos querido desde el inicio desde que abrimos el EVA es que ustedes acostumen a leer más allá los PPTs a los que los tenían acostumbrados y yo no les doy digamos toda la responsabilidad a ustedes sino que realmente los han acostumbrado a eso a tomarles exámenes de los PPTs no de las bibliografías a colgarles solamente los PPTs en el EVA no colgarles lecturas y menos interactuar por chat o por conversaciones o por preguntas o por lo que sea no estamos acostumbrados a eso no es totalmente su responsabilidad pero si eso hemos querido cambiar en este curso que ustedes empiecen a leer obviamente al inicio recomendados por nosotros pero ya ustedes también tienen que desarrollar su capacidad de búsqueda bibliográfica no solamente la primera búsqueda del Google empezar a conocer el PubMed empezar a conocer si todavía no lo conocen el Science Direct o el LILAC no todo las respuestas están allí hay alguna bibliografía oculta que solamente sale en el Google pero tengo que hacer un match y lo que va a mandar siempre va a ser la literatura científica publicada en buscadores médicos después ya si no encuentro mi respuesta allí puedo buscar en otra no deben quedarse solamente en un WPT no solamente en un PDF sin autoría no solamente en un PDF en castellano la mayoría de bibliografía más útil está en inglés porque si todavía no desarrolla mucho su capacidad de lectura porque personalmente yo no hablo inglés fluido si leo pero tengo que leer en inglés aunque haya estudiado inglés la mayoría de academias no enseñan el inglés médico con el Google Traductor al costado tengo que estar traduciendo algunas palabras hasta ahorita tengo que seguir leyendo y buscando espero que porque eso también depende de ustedes si ustedes se quedan con lo único que les muestran en el EVA el profesor más fácil para mí hubiera sido sencillo como nadie me respondió en el EVA yo tampoco voy a responder como nadie me escribió en el EVA yo tampoco voy a responder sin embargo obviamente en el tiempo que pude tuve que leer obviamente para responder no es solamente que a mí se me ha ocurrido lo que pienso lo que me dijeron lo que me parece para responder yo tengo que leer y ustedes abren un foro en los a ojo los avisos son foros entonces ahí ustedes pueden colgar cualquier pregunta si es que no hay otros foros abiertos entonces cualquiera puede abrir ahí una conversación pues ahí si no hay un foro abierto de preguntas o consultas al coordinador etcétera en el foro de avisos ustedes pueden abrir la propia conversación doctor tal tengo una pregunta por favor esta es pa entonces ustedes también van a obligar aunque sea indirectamente aquel profesor también que nunca aunque también ya me gané un me gané casi una expulsión de la universidad por eso no nos han capacitado en el EVA lo poco que he aprendido de EVA es también me dijeron usa el EVA en clínica médica 2 nadie me dijo como tengo que ir aprendiendo haciendo un curso etcétera etcétera de cómo enseñar virtualmente entonces el profesor también lo único que me piden es que los alumnos es que las clases estén a tiempo colgadas las colgo como como están o me las dan y ahí ya sáquenla entonces si seguimos acostumbrando todos estos años que tendrá el EVA por lo menos serán más de 10 años no lo sé hacer lo mismo vamos a quedar en lo mismo pero si alguien juega una pregunta y no la responden siguen escalando ¿no? doctor otra respuesta otra pregunta por mail la cosa es que hacer que el profesor también vaya más allá no solamente se queden colgadas las clases y ustedes son más tecnológicos tienen celulares quizá más modernos que unos que otros ¿no? entonces aprendan a usar todo lo que puedan usar de tecnologías para su aprendizaje hay calculadoras médicas hay aplicaciones para medicina algunas pocas yo les he colgado en el EVA no les pregunté en la encuesta sobre eso pero hay otras más todavía videos foros etcétera no hay muchas formas de poder aprender no solamente es lectura lo pendiente todavía es adaptarnos todos creo yo no solamente ustedes sino los profesores también a la virtualización ¿no? porque con esta apertura del aislamiento estamos esperando en el hospital que vuelva a haber otra ola y como ha dicho un colega probablemente un tsunami esto va a deparar eso no quiere decir que ustedes no puedan graduarse de médico yo personalmente sí pienso que pueden hacer entonces debemos empezar a desarrollar más este tema de la virtualización más que el tema de discusión de casos se va a hacer el tema se está haciendo el tema de simulación supongo que también los han encuestado para ver su opinión sobre la simulación lo que ya hablamos el tema en vez de clases teóricas de discusión de casos esto sí lo tratamos ser al menos en reumatología algunos pudieron hacerlo o no creo que la mayoría lo pudo cumplir el tema de discutir un tema por sesión y no repetir lo mismo porque antiguamente cuando yo comencé en esto lo único que aprendían literalmente de 10 prácticas 4 prácticas eran lupus 3 AR y el resto vasculitis y no aprendían nada de lumbaje no aprendían nada de osteoartritis aunque sea sin pacientes si uno se dirigía a un tema cada semana yo podía aprender con una discusión de casos que ahora lo hacemos dejar un tema no solamente ver lo que el aprendizaje oportunista solamente con el paciente que tengo en el hospital y no porque la realidad de la medicina no es solo la de ese hospital en otros hospitales puede haber otra patología y yo agregaría el tema del ejercicio del conocimiento para ustedes lo que ya les mencioné hace rato el tema de que ustedes mismos no solamente resuelvan casos sino también resuelvan exámenes creo que la mayoría tiene acceso a los exámenes del mírito y la mayoría lee por ahí o estudia de esa forma es bueno retarse ustedes mismos lo que leen retarse con un examen o retarse con una resolución de un caso puede ser el primero el que le pongamos nosotros pero no es ser el único ahora sí abro la hablar algo adicional que no esté haya mencionado yo que no haya lo hayan escrito en la encuesta porque también no les he mostrado acá todo lo de la encuesta porque si no no caberíamos nunca alguien quiere compartir aunque sea por chat con su opinión en general del curso bueno yo he hablado más también para un tema de fijarle más con los conceptos a cada uno de ustedes creo que hemos hecho un muy muy pequeño repaso de las patologías principales del curso entonces si alguien quizá no no puedo fijar algo alguien tiene algún déficit en esto espero que haya podido aclarar un poco más sus dudas tienen alguna pregunta no solamente ojo no de las actividades sino también del curso en sí o algún tema en particular a ver muchas gracias Mariana que he escrito como es para todos y a todos los que están leyendo pero yo lo voy a decir en voz alta me parece un curso muy organizado abarco los temas necesarios de la mejor manera posible a pesar de las limitaciones de la pandemia la organización del curso es tal cual lo único que se ha quitado o sea si hubiera sido presencial lo único que se ha quitado es el tema de la presentación de historias clínicas y obviamente la entrevista a pacientes y estar en contacto con ellos y hacer historias y poner los datos de primera mano pero después todas las actividades son las mismas lo que sí les han no sé si es una ventaja para ustedes o no les han reducido el número de preguntas en los exámenes eran 60 ahora son 40 pero obviamente para ustedes es quizá un poco más difícil porque si se equivocan uno es menos puntaje que si se equivocan un examen de 60 en general el curso es así por lo menos desde hace un par de años y acá lo que ha sido un poco más difícil es que todos los profesores que están involucrados se puedan adaptar a esto de la tecnología creo que en la medida posible se ha podido hacer hemos tratado antes de que ellos no aprendan a lo menos de lo de lo iPhone no aprendan con ustedes si no nos conectamos primero nosotros y tratamos de resolver sus dudas usamos el Google Meet al inicio pero no funcionaba mucho pero ya hubo mejor acceso al Zoom y se ha podido usar la mayoría por Zoom lo que es más práctico María Pía dice realmente esperaba que sea más pesado algo pesado ok y complicado por la cantidad de tembros pero realmente destacó bastante su coordinación y el contacto que tenemos con nosotros muchas gracias María Pía es la idea la idea que tengo al menos yo de la ausencia en general no solamente estar a cargo de una coordinación porque como alguien por ahí mencionó también como la media coordinadora y también he conversado con coordinadores de otros cursos y dicen la coordinación de los cursos es fácil en la escuela hace el sílabo y hace que se cumpla no es tanto así y todo fluye no es así porque siempre hay algún detalle en los temas presenciales a veces sabían que algún médico o profesor no podía hacer la práctica y en el grupo pasado yo tuve que reemplazar a varios profesores por eso es que yo no tengo grupo de práctica porque tengo que estar como dean digámoslo así porque ya me pasó en el primer año me puse como profesor de reumato porque no teníamos profesores la doctora Eliana recién terminó creo que justo ese año solamente estaba la doctora García la doctora Martínez puse reumato pero después en plena práctica me llamaron doctor el profesor tal no ha venido ¿qué hacemos? no había en ese momento llamar a alguien es muy difícil y no pues entonces decidí no ponerme grupo y estar en ese momento al llamado que ha pasado me llamaron a las ocho y media doctor no está estamos acá esperando y dicen no va a venir entonces ahí llamarlos y decirles vamos a hacer la práctica conmigo obviamente en ese tema virtual no ha ocurrido porque la mayoría se encontraba un tiempo si no podían hacerlo ese día programan otro en acuerdo con todos ustedes y en ese caso se ha podido se ha podido salvar eso estamos para eso para que lograr que ustedes aprendan en la medida lo posible lo más que puedan Noemí dice yo también esperaba que el curso fuera más complicado temía no adaptarme pero por su poder hacer comunicación fue mejor aprendí bastante muy bien siempre tuve temor para participar pero esta vez mejor en eso bien exacto es cuestión de perder el miedo a esto creo que al inicio yo también percibo el tema de no todos escriben por el chat definitivamente y mucho menos opinan por micrófito pero cuando van opinando la primera vez y me leen y no solamente me leen sino lo que dije o lo que escribí aportó para la discusión y la mayoría de profesores vamos a hacer eso quizás si se equivocan completamente si la respuesta no es correcta pero es esto es lo otro pero la mayoría de veces van a tener razón en algo entonces ya va perdiendo el miedo la opinión vale voy a seguir opinando y ahí se abre su cámara abre su micrófono y le debes perder el miedo ahorita manejo el Zoom y la conversación y el chat etcétera pero yo al inicio cuando era alumno no hablaba nada recién empecé a hablar o opinar o emitir una opinión después de la universidad en el residente de tercero de R1 tampoco y cómo fue a raíz de que me jalaron me jalaron el R2 para R3 dábamos un examen un examen de análisis de un caso y esa era tu nota de todo el año entonces me acuerdo claramente que era un caso de cetosis diabética yo había manejado un montón de pacientes de cetosis diabética en emergencia de R1 y sabía manejar el caso pero tuve tres jurados en ese momento que me desean preguntas por ahí muy decisivas me puse nervioso y no respondí entonces ah no como no responde jalado así clásico no les interesa que una prenda que demuestre que ellos son maestros que pueden jalar alguien etc me afectó bastante porque yo pienso que 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 sabía que sabía no solo del caso entonces tenía que ir a sustitutorio con el coordinador de residentes me acuerdo claro el coordinador de residentes también me citó con otro doctor doctor Gutiérrez no sé si lo conocerán de introducción a la clínica en Loaiza también y me pusieron un caso hasta similar creo no me acuerdo eso sí no me acuerdo más amigable y aprobaron y me acuerdo claramente lo que lo que me dijo el doctor Ormea que era el coordinador de residentes de esa época es que mira tú eres buen residente tú sabes las cosas pero tienes el temor a decirla pero tú la sabes así que dile y lo que dice lo que habla es un bueno bueno lo que dice entonces mira toda la universidad recién para que alguien me diga eso se levanta de todas maneras y creo que DRL3 lo hice mucho mejor tanto así que yo no fui jefe residente pero al final de la residencia más de dos profesores me dijeron me dijeron que yo debía haber sido jefe residente pero creo yo que desde mi posición en la que estuve pude aportar bastante a los R1 sobre todo en esa época DRL3 eres digamos que el maestro de tu residente de primero para mí me valía mejor que los residentes que tuve a cargo al menos hayan aprendido algo de mí pero a raíz de eso de ahí vino la maestría etcétera y ahora sí no tengo temor a emitir mis opiniones algunas veces me han traído consecuencias que no quisiera pero eso no anula el tema de lo que sea o de la verdad sí pasa con esto de las encuestas yo las comunico algunos no les parece pero la opinión está ahí no tengo temor a que me voten me vayan a votar porque estoy diciendo las cosas tan como y sobre todo estoy teniendo la opinión de los que vienen o los que están recepcionando este producto que al final es un curso que son ustedes yo no invento nada lo único que traslado o nos organizo digamos la respuesta de ustedes y la mayoría las comparto obviamente algo que no estoy de acuerdo si se lo digo mira esto es así se puede mejorar de esta forma pero no necesariamente como a ti te parece porque tú aprendes así sino obviamente también tenemos que llegar a un digamos promedio para que todos aprendan de la misma forma porque todos aprendemos distinto y me parece muy bien Noemí espero que no solamente tú sino todos los demás puedan desarrollar su capacidad porque lo han demostrado al menos en este último caso clínico que al contrario el grupo nunca me ha gustado comparar pero en el grupo pasado como los casos clínicos no eran calificados el último caso fue la mayoría jalados no leyeron porque creo yo que estaba cercano al examen o al último examen no participaron mucho pero en este último caso han participado bastante la mayoría de la discusión y es como le dije ese día que es lo que queremos lo que queremos no es estar nosotros parados y hablar de un tema que lo pueden leer en cualquier sitio sino intercambiar experiencias y opiniones con ustedes mismos y que sobre todo resolver las dudas que puedan tener para aclarar el tema y mi objetivo final siempre va a ser que ustedes sean lo mejor preparados para que puedan atender los pacientes que les toque atender de la mejor manera que se pueda tal al menos como yo los manejaría porque yo no puedo tratar a todos los pacientes del mundo pero ahora mediante ustedes digamos si yo les enseño la medicina de la mejor medida posible ok muchas gracias a ustedes no solamente los que han escrito los que han opinado al inicio los que han todas sus opiniones por las encuestas no es obligatorio responder ninguna encuesta ni esta tampoco la del punto también es obligatoria no las han respondido todos pero si la mayoría y eso es importante porque lamentablemente cuál es el primer el primer pero que me ponen en la facultad es que no que no responden todos entonces como los 40 no han respondido entonces sus respuestas son inválidas no es así si por lo menos dos me dicen que algo está fallando es porque algo está fallando pero más aún si tengo más de 30 respuestas más de la mitad de la respuesta nunca vamos a poder encuestar a toda la población pero para eso son las secuestras para poder tener la mayoría y eso es lo que lo que me dicen que tiene que estar la opinión de todos bueno un fundamento muy básico pero puede ser que les pido siempre insisto que respondan para tener la mayor cantidad de opinión y poder sustentar con eso todas las mejoras que podamos hacer para estefano y María Pía mucho opinar y se agradece por su tiempo porque nos ayuda a adaptarnos tal vez sería bueno impartir las ideas que tiene la forma que le enseñó con coordinadores de clínica uno lo intenté lo intenté encuesté creo desde ustedes sí cómo llevarnos al curso de cineología el año pasado trasladé esa información al coordinador de cineología a mis jefes hasta ahora me responden lamentablemente igual han podido dar cuenta mi manera de ser bueno en la medida de lo posible soy perseverante con lo que con lo que pienso creo yo que lo que pienso no es incorrecto no es malo sino busco mejorar las cosas a mí ninguna crítica debe ser tomada como tal debe ser tomada como alguna sugerencia una sugerencia mejora que yo no la he visto en ese momento porque ofenderme al inicio me chocó realmente se los cuento como experiencia cuando empecé a hacer encuestas la primera encuesta que hice fue de una clase que hice justo de una de la clase de RCP que no la que está colgada porque está un poco mejorada a la primera entonces a pesar de que esa clase la calificaron en promedio como 8.2 sobre 10 habían habían sugerencias no y al inicio yo dije hice mi clase me preparé leí presenté videos interactué con algunos alumnos pues fue presencial en ese momento pero me dijeron mire doctor esto puede mejorar uy te choca el ego al inicio pero después no después te vas a dar cuenta si tienes razón si lo hice esto y lo apliqué a la siguiente clase que le di y se fluyó mejor fluyó mejor por por eso entonces después ya cualquier conferencia han habido muchas 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 algunas las hemos tomado algunas nos parecen pertinentes otras quizá un poco menos pero es la única forma de mejorar hay errores así lo ideal es que alguien ahí arriba y me supervece a mí como estamos haciendo las cosas y quiénes son los que pueden dar opinas son ustedes que más decía ayudar a adaptarnos impartir ideas con los coordinadores entonces igual voy a seguirlo haciendo con clica uno sin elogía hablar la realidad efectivamente y sí pues las consecuencias las estamos viendo en el esternado internado como les dije hay gente que no sabía el criterio de diabetes la glucosa hay gente que no sabía el criterio de sino metabólico ya en sexto o séptimo año María Pía concuerdo con Estefan y hablar con los coordinadores de cuarto sí pero yo no lo voy a hacer cambiar tiene que cambiar a alguien que le diga de arriba a lo cual tengo que convencer a eso de arriba pero igual en eso estamos y no pararemos hasta lograr espero espero ese objetivo Nicole gracias por el tipo de compromiso trabajo con el coordinador la verdad en semiología mi enseñanza tuvo mucha deficiencia así lo tengo muy claro y gracias al curso por sí esa es la idea también se puede reforzar muchas cosas de otras cosas no solamente de manejo de enfermedad sino también de semiología eso es importante aunque ustedes no hagan entrevistas también con el tema de ver los casos de discutir los casos por más que ya hayan estado establecidos se puede aprender ahí a mí me pregunta ¿cuál es posible que la autoridad de primeros canalizan y comentar a los coordinadores de cuarto año en el año terminando este curso yo siempre hago un informe aparte del que nos pide el pregrado basado en las encuestas entonces ahí no solamente hago recomendaciones para el curso del siguiente año de alguna forma que se pueda usar en este año voy a hacer también lo de Eva porque tiene sentido mucho que que Eva siga haciendo Google Drive gigante es una pérdida de tiempo lo único diferente que Google Drive tiene que no tiene el Google Drive o su nota pero después solamente que hay PPTs y PDFs y Word para eso no es un Eva un Eva debe ser para aprender de forma virtual ese va a ser mi siguiente paso ver si se puede generalizar esa forma de usar el Eva pero para eso igual necesitamos también que ustedes participen si no todo el tiempo que me ha demorado diseñar ese Eva que no es de la noche a la mañana tampoco mi primer Eva en la encuesta fue vaculeado por el grupo creo que del 2016 hice prácticamente lo mismo la PDF pero lo que no les colgaba eran las PPTs porque no me los mandaban a tiempo entonces fui vaculeado totalmente entonces a raíz de eso ya empecé a mejorar y después quedó cuatro años ya estamos creo que llegando a la mejor forma de diseñar un Eva entonces igual como les dije yo voy a perseverar en estas ideas para mejorar el aprendizaje porque si no vienen ustedes no llegan ustedes con una buena base de simiología a los cursos de clínica va a ser más difícil va a ser más difícil que puedan aprender el siguiente conocimiento porque ahorita me están pidiendo vamos a hacer discusiones de caso con los externos pero quieren rametrarlo a solamente desarrollar semiología en una manera tipo simulación lo cual es bueno pero dejaría de dejaría de la simulación es buena quieren que yo sea un actor y a la vez sea docente lo cual es es difícil la simulación funciona cuando hay un actor bien funciona cuando hay un actor y el docente puede dirigir pero cuando tú estás actor a la vez traté de hacerlo pero no salió mucho ¿por qué? porque han detectado obviamente que tienen déficit y mucho más aún que no están haciendo historia pero eso se puede mejorar en cuarto año no tengo por qué esperar a que el alumno de sexto ya llegue con esas deficiencias y para eso tienen creo que hasta cinco meses acá en nueve semanas hemos tenido que hacer malabar y eso pero en poco tiempo no podemos hacer muchas cosas pero aún así tratamos de hacerlo lo mejor posible nuevamente para eso les sugiero si en todas las encuestas que puedan responder en adelante aún así no se las haga yo no pongan con la verdad no tengan temor a que le va a afectar su nota porque si no esa esa opinión entre comillas buena maquillada para que no les pongan mala nota genera esto genera que los cursos sean igualitos que hace ese año que no cambien que no mejoren porque las encuestas entre comillas dicen que los alumnos valoran valoran la aposta el 90% dicen que la aposta es muy buena eso es lo que dicen el año pasado tuve una discusión con con algunas autoridades del hospital por eso porque querían meter no sé si les dije la aposta al curso de criticador lo cual para mí es imposible no 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 y después me dijeron no pero los alumnos valoran muy bien la aposta pero me acaban de decir en una encuesta ellos que no que perdían tiempo que estaban ahí dos horas de viaje y una hora viendo un paciente o el profesor no les hacía caso entonces ¿por qué? porque en las encuestas de la aposta los respondían maravilloso o les respondían lo que querían escuchar no sé si ustedes también habrán hecho lo mismo pero ese es el problema el problema es que escribir o dejar de escribir cosas hacen pensar a la gente que como esas son las encuestas oficiales y las de la doctora y Jens son encuestas extraoficiales o encuestas informales o lo que sea no sé no vale o porque responden solamente 35 de 40 pero en la otra encuesta responden los 40 es más válido por eso a lo que voy en el tema de las encuestas responden ustedes la verdad como tal como ocurren porque si no normalmente no van a ver esos cambios muchas gracias por sus opiniones a todos los que han sido conectados también cualquier pregunta consulta me la pueden hacer en el chat también o al EVA también aunque ya no espero mucho actividad en el EVA pero por mail también prepárense lean revisen lo que por ahí tienen déficit ok quedamos ahí cuídense gracias gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor ok chao gracias gracias doctor cuídense ya chao cuídense también gracias 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 Gracias.